Bueno, ahora sí, con las buenas tardes para todos, chicos. Estaba ahora hablando sin haber abierto el micrófono. Deseando, pues, que ustedes se encuentren muy bien. En la tarde de hoy vamos a tener una conferencia que seguramente será la conferencia de cierre, pues, para los programas académicos de tecnología en electrónica industrial, tecnología en gestión de sistemas mecatrónicos, en el marco, pues, de la decimasegunda semana de la tecnología. Esa conferencia tiene por título Modelamiento de sistemas dinámicos mediante inteligencia artificial. Va a estar a cargo del ingeniero Johannes Neider Mera Millán. Él es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad del Valle. Figura como CEO de una empresa llamada Ingenias SAS, o Ingenias SAS. Seguramente nos hablará un poquito más de eso adelante. Y, por otro lado, en este momento se encuentra adelantando estudios de maestría en ingeniería con énfasis en automática, también en la Universidad del Valle. Entonces, el propósito es que ustedes presten una muy buena atención a la conferencia. Nos va a hacer un recuento acerca de, pues, digamos, así como todos los aspectos metodológicos y las maneras en que está concedida por la inteligencia artificial. Y luego de eso se va a entrar, pues, desde el punto de vista del campo, lo que tiene que ver con el modelamiento de los sistemas dinámicos, que seguramente va a ser como un aporte más para aquellos que ya han visto el curso de control. Y, desde luego, pues, los que todavía no lo han visto, es bueno, pues, que tomen nota, porque, de todas maneras, los diferentes temas que ustedes van a escuchar van a tener la oportunidad, pues, de evidenciarlo más adelante dentro de algunas asignaturas y lo que va a ser, pues, como su práctica ya profesional cuando ya ustedes estén ejerciendo la profesión. Entonces, les animo a que estén allí todos juiciosos con sus micrófonos cerrados. Igual yo estoy aquí bajo el control de la sala, pero no sobra, pues, hacer la advertencia. En el transcurso de la conferencia tendré la oportunidad de compartir con ustedes el enlace para que hagan la encuesta. Recuerden que la institución ha programado entregar a todos los asistentes de las conferencias una certificación como tal. Entonces, para que usted pueda obtener el certificado, debe llenar la encuesta una vez cerremos, pues, la conferencia misma. Por otro lado, para darle paso al ingeniero Johan, entonces, animarles a que tomen nota de las preguntas y seguramente les dará el espacio en el transcurso de la conferencia a decir algunas cosas o, digamos, colaborar con algunos aspectos que sea, pues, de interés. Pero, normalmente, como lo hemos hecho en el transcurso de la semana, cuando él ya termine, entonces, daremos paso a algunas preguntas para que ya ustedes tengan la posibilidad de las inquietudes que puedan surgir, entonces, él se las pueda contestar. Entonces, sin más preámbulo, ingeniero Johan, bienvenido. Muchas gracias por atender la invitación a esta semana de la ciencia y de la tecnología en nuestra institución. Así que le doy el paso a usted para que nos pueda ya hablar sobre el tema que tiene para esta tarde. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Johan Mena. Pues, creo que ya la presentación que hizo el profesor Alex Calero fue, digamos, más que suficiente, ¿cierto? Pues, lo único que podría añadir es que soy papá de Mariana, esposo de Nathalie, hijo de Alejandra y de Pedro. Bueno, Alex, el profesor Alex Calero mencionó algo de... Denme un segundito, yo les trato de compartir la pantalla, primero que todo. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Sí, ya se ve. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, montamos una compañía con un par de compañeros del pregrado. Ya hace seis años que se encarga del tema de consultoría en automatización industrial y algo de... También de Industria 4.0 y del Internet de las Cosas a nivel industrial. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Como bien lo dijo el profesor Alex Calero, el nombre de la... De la charla se llama modelado de sistemas dinámicos mediante inteligencia artificial. La agenda que vamos a ver, vamos a hacer una introducción, un marco teórico, ¿cierto? Para tener una referencia sobre lo que vamos a hablar. La aplicación, los resultados de simulación y las referencias que se usaron en este trabajo. A manera de introducción, en esta gráfica se puede observar el top de búsquedas realizadas en la... Revista IEEE Explorer. La IEEE Explorer es una revista de publicación y de divulgación científica, ¿cierto? Muy encaminada a la parte de la ingeniería. Es multidisciplinaria, pero es muy fuerte en la parte de la ingeniería. En ella se puede observar que el top, digamos, de las... De las búsquedas está enfocado al procesamiento de imagen. En tercer lugar está la inteligencia artificial. En cuarto lugar está el machine learning y un poquito abajo está el deep learning. Si nosotros sumamos 236 de inteligencia artificial, los 115 de machine learning y los 50 de deep learning, nos dan algo de 400 y algo mil de consultas. Lo cual ubicaría a la ciencia de la inteligencia artificial por encima y como el top de las búsquedas a nivel mundial. En esta base de datos científicos. De todas maneras, si tienen alguna inquietud en cualquier parte de la presentación, se puede estar abierto, no hay ningún problema. Porque muchas veces uno se le olvida en la pregunta, entonces no hay ningún problema. Pues si necesitan hacer alguna pregunta, no hay ningún inconveniente. Igual al final también hay una sesión de preguntas por si se requieren profundidad. Y en las que de pronto requieran mucha más profundidad, de pronto por correo electrónico nos pueden contactar y con mucho gusto les facilitamos la información. Bueno, como una breve historia, tenemos a Alan Turing, ¿cierto? Es el que aparece en la foto. Es un científico británico muy famoso porque, no sé si ustedes hace poco, digamos de la cultura pop, hace un par de años salió una película que protagonizaba a Doctor Strange, el mismo actor que hace Doctor Strange en Los Vengadores, que se llamó El Código Enigma. Bueno, básicamente la película trata de la máquina enigma, que es la que aparece ahí en la imagen, ¿cierto? Digamos que esa es la tatarabuela de los computadores modernos y se le atribuye a Alan Turing en ser uno de los padres de la ciencia de la computación. Básicamente se le atribuyen ciertas ideas que hay detrás de la inteligencia artificial y algunos de los mayores problemas que él sentenció, ¿cierto? O que sentó las ideas y las bases en su publicación de Computing, Machinery and Intelligence de 1950 siguen vigentes hasta nuestros días. Y también se le atribuye la prueba de Turing, ¿cierto? La prueba de Turing básicamente consiste en, supongan que tienen a una persona que está interrogando a dos sujetos A y B mediante intercambio de mensajes, digamos mediante un chat. Entonces, si en algún momento de la comunicación entre estos dos seres A y B, el interrogador no puede determinar cuál de los dos A o B es un computador y cuál es humano, se dice que el computador pasó la prueba. O sea, el argumento es que un computador se volvió indistinguible de un humano en una conversación de lenguaje natural. Entonces, se dice que el computador ha alcanzado el nivel de la inteligencia humana bajo la prueba de Turing. Esta prueba es muy similar al aforismo de, usando algo de la cultura pop, en la película Forrest Gump, él hace atributo de que tonto es el que hace tonterías. Entonces, la versión de Turing es como inteligente es el que dice cosas inteligentes. Hay algunas críticas a la prueba de Turing porque esto me diría de realidades si el computador se comporta como un ser humano o como un humano, más bien, más que si es inteligente. O sea, la idea de que inteligencia es lo mismo que comportamiento inteligente es debatible. De hecho, digamos que de inteligencia artificial no existe una definición exacta, ¿cierto? Lo que podemos decir es que inteligencia artificial es un campo de las ciencias de la computación, es una disciplina científica como la matemática o la biología. Y en cuanto al tema de lo debatible que es la prueba de Turing, el filósofo John Sir, un filósofo americano, planteó esta hipótesis, ¿cierto? Dice que la lógica usada por los computadores es más que nada una que no busca el contenido en la acción como la usada por los seres humanos. O sea, miremos el ejemplo del cuarto chino, que es el que está aquí en la imagen. Supongo que hay una persona encerrada en un cuarto, la persona que tiene el buzo o la camisa rosada, magenta, y hay alguien afuera, la muchacha, digamos la persona femenina, que pasa instrucciones, la persona que está adentro, que tiene dentro del cuarto, no sabe chino, partimos del hecho de que la persona no sabe chino. Y la persona que está afuera del cuarto le pasa instrucciones en chino a la persona que está adentro. La persona no sabe chino, pero tiene un gran manual en el cual, a partir del alfabeto o de los códigos que le envía la persona en chino, él puede responder las instrucciones o las solicitudes que ella le pide. Por ejemplo, ella le dice, no, me pásame un... ¿Alguien va a preguntar algo? Ok. Bueno, entonces, lo que les venía diciendo. La persona que le envía la solicitud, cierto, en chino, le puede estar preguntando, mira, préstame un destornillador. Entonces, la persona va a su manual, consulta bajo las letras que le envió la persona, qué acciones debe hacer para responder esa solicitud. Entonces, bajo esa perspectiva, eso significa que el comportamiento del sistema es fundamentalmente diferente de realmente ser inteligente, porque él lo que está haciendo es seguir unas órdenes, pero él no tiene conocimiento de qué es un destornillador o cómo se dice destornillador en chino o qué le está solicitando a la persona. Él simplemente está siguiendo unas órdenes. Y si básicamente reemplazamos ese ser que está dentro del cuarto, en lugar de decir que sea un ser humano, puede ser una máquina, estaríamos diciendo que simplemente él está haciendo lo que hacen normalmente los loros. Por eso, de alguna forma, un loro puede hablar en cualquier idioma, si lo entrenan en español, en español, en inglés, en inglés, pero eso no quiere decir que el loro tenga una inteligencia humana. Él está haciendo simplemente repetir algo que escucha con frecuencia. Digamos que básicamente esa es el paralelo, la analogía. Como, digamos, actualmente, ejemplos de inteligencia artificial, tenemos los carros autónomos de Tesla, ¿cierto? Creo que son de público conocimiento, son unos carros eléctricos con una tecnología muy sofisticada. Entonces, hubo un momento en el que llegaron y dijeron, listo, ¿cómo hacemos para saber que algo es inteligente? Entonces, hubo alguien por ahí que se le ocurrió decir, bueno, pues pongamos a una máquina a hacer algo que hacen los seres humanos muy inteligentes. Ah, bueno, pues entonces una de esas cosas es jugar ajedrez. Listo, entonces pongamos una máquina que juegue ajedrez, pero no solo que juegue ajedrez, sino que compita con alguien que juegue ajedrez. Pero entonces dijeron, no, listo, sí, pero no puede ser cualquier persona, porque puede ser un jugador de ajedrez muy, muy, muy malo. Entonces dijeron, listo, entonces hagamos una competencia entre una máquina y el campeón mundial de ajedrez. Eso ocurrió en 1997, Deep Blue versus Kasparov. Deep Blue fue un software de inteligencia artificial que desarrolló IBM e hicieron la competencia y ganó Deep Blue. Ese mismo reto fue traído, pues, a este siglo o a este milenio con la versión de AlphaGo versus Lisedol. Fue un juego al mejor de cinco. AlphaGo quedó cuatro a uno. Cuando hicieron la tercera, jugaron la cuarta, o sea, completaron el juego de los cinco, a pesar de que ya había ganado AlphaGo. El Go es un juego oriental, ¿cierto? Que, pues, es un juego de estrategia oriental que es, digamos, pues, para las personas que lo han jugado y todo el tema, es bastante desafiante. Sin embargo, que no haya una definición de inteligencia artificial, podemos decir que hay dos palabras, como ya aparece, en la autonomía y la adaptabilidad, que son, digamos, vinculantes con el tema de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta, Marby Means, que también es un ingeniero de desarrollo científico en el tema de la computación, usó un término que no he podido darle una traducción, pues, que traiga todo el significado de la palabra. Entonces, le he puesto como está en inglés, Sweet Case Words, que básicamente dice, miren, la inteligencia es algo tan complejo que no merece que nos desgastemos en temas como conciencia, mente, porque, digamos, que es algo tan complejo que si se desvían por el tema de conciencia y mente y tal, es muy probable que no se pueda definir la inteligencia artificial. Algo que debo resaltarles es que la inteligencia artificial no se puede ver como, por ejemplo, yo tengo mi celular con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es una disciplina y como tal no admite el tema de yo tengo una inteligencia artificial, dos inteligencias artificiales. No, hay un celular que usa métodos o algoritmos de inteligencia artificial y resuelve tareas, pero no es que él tenga inteligencia artificial. Creo que pronto se ha te quedado, claro. Si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema, pueden interrumpir. Ahora, bien, les vamos a presentar unos campos relacionados con la inteligencia artificial. Una de ellas, pues, muy popular en estos días es el aprendizaje de máquina. En inglés es Machine Learning. Básicamente es un subconjunto de inteligencia artificial. Pues, es una técnica que se encarga de cifrar modelos a partir de datos. Las técnicas analizan los datos y encuentran el modelo por sí mismo, o sea, las técnicas de inteligencia artificial, más que un humano estuviera haciendo el código de cómo debe funcionar. Ya es más la máquina que a partir de sus datos y de sus análisis, y lógicamente la programación previa que tuvo, ella misma resuelve cómo hacer un patrón entre los datos que pueda él encontrar. Dentro del Machine Learning tenemos... Es que, pues, antes te estaba levantando la mano y no sé si lo puedes ver o cosa. Es que te quería hacer una pregunta cuando estabas hablando de que la inteligencia artificial tenía como un manual para traducir el chino a una comprensión que... ¿La inteligencia artificial aprende o recuerda? ¿Tipo se basa en experiencias pasadas para hacer algo o va aprendiendo de solo los errores que comete? Bueno, digamos que ahí hay dos... César, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok, César, mira, hay dos conceptos, ¿no? Uno es que la inteligencia artificial, digamos que puede existir el caso en el que la inteligencia artificial, esos son algoritmos evolutivos o algoritmos genéticos, que ella va aprendiendo de su experiencia. ¿Cierto? O sea, ella misma se va como adaptando, por decir de alguna forma. Y la otra es la que vos le metes unos programas, un programa, ¿cierto? O sea, la dejas, la estructura, vamos a verlo más adelante, el algoritmo, le metes unos datos de entrenamiento, unos datos de validación y unos datos de prueba y ella te saca una respuesta, ¿cierto? Entonces, a partir de esa respuesta, todos los datos nuevos que ella venga los va a interpretar de la misma forma, en el sentido que va, de hecho lo hace con el nivel de entrenamiento, a partir de una probabilidad, ¿cierto? Ya te va a dar una respuesta con relación a ese. Pero digamos que ahí no se va a modificar ella. Pero sí hay algoritmos que a partir de lo que va llegándoles nuevo, 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 se va, digamos, no es que se reprograme, sino que lo vamos a ver más adelante, se ajustan unos parámetros para ir actualizándose su respuesta. Entonces, no sé si es claro para ti, César. Sí, me parece claro. Solo que, pues, comentando lo que tú decías, me acuerdo que hay una inteligencia artificial la cual se le programó para mantener una cantidad de tiempo mayor siempre, mantener viva dentro del videojuego de Mario Bros. y todos consideraban que llegó a ser trampa porque aprendió a pausar el juego. Si lo pausás, nunca morís. Ya. Entonces te iba a preguntar también, o sea, una inteligencia artificial, ¿se le llama inteligencia por qué? ¿Está haciendo trampa? ¿Está haciendo lo correcto? ¿Está haciendo la ejecución para la que fue programada? ¿Cómo se puede llegar a controlar algo lo cual encuentra errores como este? Pues mira, o sea, de ahí volvemos al tema que hablaba en la diapositiva anterior y es el tema de los sweet case words, ¿cierto? O sea, el tema de bueno o malo, digamos que no tiene una conciencia, por decirlo de alguna forma, era lo que hablaba en el Chinese Room, él no sabe qué está haciendo, ¿me entiendes? Él simplemente, vos le diste una regla que debe cumplir y él la está cumpliendo, ¿me entiendes? O sea, el tema de que sea bueno o sea malo ya es una interpretación externa al funcionamiento de la máquina. Es, digamos, en su momento cuando se inventaron muchas cosas en el, pues, para no ir más lejos, la bomba atómica. O sea, no era el fin hacer una bomba atómica, pero una de las consecuencias fue la bomba atómica. Entonces, pues, de hecho, también no, hay una, hay, digamos que hay mucho de la cultura pop en el tema de inteligencia artificial por Terminator y todas esas películas de Apocalipsis, pues, Matrix, que las máquinas van a terminar dominando el mundo y no sé qué. Para los científicos, la verdad, no lo ven como posible y real el tema de ese dominio de las máquinas, porque hay unos paradigmas y de hecho en robótica hay tres leyes que Isaac Asimov le promulgó en cuanto al tema de los robots y todo el tema. Entonces, digamos que el tema de bueno o malo lo define otra cosa más que la máquina. O sea, la máquina, volvemos al tema de los suited words. O sea, ella no es mala, no es buena. Ella simplemente cumple unas reglas y unas funciones. Ok, muchas gracias. Dale, ese es dale. Bueno, entonces, bueno, tenemos la ciencia de los datos, del deep learning, es básicamente diferente a machine learning, es que gracias a la ventaja computacional que tenemos actualmente, pues ha podido hacer modelos matemáticos mucho más complejos, implementarlos, ¿cierto? Y pues digamos que el tema de la profundidad es más en eso, en qué complejidad le podamos meter a los algoritmos. La ciencia de datos o data science es un término sombrilla reciente que incluye machine learning y estadísticas, ciertos aspectos de la ciencia de la computación, incluyendo algoritmos, almacenamiento de datos, desarrollo de aplicaciones, web data, data science es también una disciplina práctica que requiere del dominio en el cual se aplica, ya sea en los negocios, en la economía, en la ciencia, en la ingeniería, involucra inteligencia artificial muy enfocada en tema de los datos y del conocimiento que se tenga de los datos. Aquí viene un término que es bastante interesante, minería de datos o data mining. Cuando uno piensa en minería de datos, pues lo que se le podría añadir a la mente es extraer algo, ¿cierto? Porque uno piensa en una minería de oro y es extraer oro. En este caso uno pensaría en extraer datos, pero no. De hecho, está debatido el tema de minería de datos, se usa más el KDD, por sus digas en inglés, que es Knowledge Discovering Data, From Data, de descubrir de conocimiento a partir de los datos, que básicamente ese sí es el oro, que son los datos, el conocimiento que está en los datos. Entonces, a partir de un set de datos, de un dataset, un conjunto de datos, sacar conocimiento, bien sea patrones, clasificación, outlayers, o sea, cosas que están por fuera de lo normal. Ese es el tema. No es minería, o sea, es minería de datos, de hecho se conoce así, pero es más descubrir el conocimiento a partir de datos. Y tenemos otro término muy usado actualmente, que es Big Data. Nosotros pensamos en kilobytes, 10 a la 3, megabytes, 10 a la 6, gigabytes, 10 a la 9, y terabytes, 10 a la 12. En el caso del, qué pena, en el caso del, del Big Data, estamos hablando de, 10 a la 21, que es el Z-byte. Entonces pensamos en Google, que recoge información de millones de usuarios a nivel del mundo, o de miles de millones de usuarios a nivel del mundo, que producen gigas de información diaria, entonces estamos hablando de miles de millones de gigas, bueno, o sea, son cantidades enormes de información. Para el caso de la automatización, se está usando mucho en un término que es little data, o sea, pues una factoría, una empresa de manufactura, o una industria, pues a no tan gran escala, puede generar una data, ¿cierto? No tan grande de Z-bytes, pero es una data que permita realizar, permita realizar toma de decisiones a partir de esa data. Bueno, entonces cuando uno habla de aprendizaje de máquina, puede imaginársele, o venirse a la mente, un robot, o una máquina, recibiendo algo de aprendizaje. Hay tres tipos de algoritmos de aprendizaje de máquina, el supervisado, el no supervisado, y el reforzado. Entonces, el supervisado básicamente es a partir de, yo le doy a la máquina las respuestas correctas, y a partir de esas respuestas correctas, ella debe interpretar un modelo, o analizarlos, y producir la salida correcta, pues si el modelo está perfectamente entrenado, pues puede producir una salida correcta que corresponde a la entrada del dato de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es como por ejemplo cuando uno estudia normalmente pues para un examen, pues uno coge el libro, el texto guía, ¿cierto? Y va y busca la respuesta. Entonces, el problema cinco da cinco. Entonces, bueno, a partir de todo lo que hemos estudiado y ta, 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 ¿cómo llegó a ese cinco? Entonces, cuando te da seis, pues hay algo que está mal. Entonces, pues revisemos el procedimiento hasta que lleguemos al cinco. Básicamente, lo mismo ocurre con el machine learning supervisado. El caso del no supervisado es en los ejemplos o en los problemas en los que infortunadamente no tenemos la respuesta correcta. Entonces, pues ahí ya ¿qué hace el modelo? Él, a partir de esos datos y pues con su algoritmo de aprendizaje o sus reglas de entrenamiento, intenta inferir, ¿cierto? ¿qué similitudes o qué patrones puede encontrar? Esto lo se usa mucho para clustering. Entonces, le das una nube de un conjunto de datos con muchos atributos y entonces la máquina lo que tiene que hacer es venga, a partir de estos atributos ¿cuáles tienen similitudes que yo pueda determinar que son, pues que se comportan de una manera similar? ¿qué patrones puede encontrar dentro de este conjunto de datos? Y el otro es el aprendizaje reforzado o de reforzo está muy inspirado en la psicología conductista. Básicamente, es determinar qué acciones debe escoger un agente de software, ¿cierto? En un entorno dado con el fin de maximizar alguna noción de recompensa o premio acumulado. Entonces, hay muchas aplicaciones, una de las más conocidas que se ha hecho mediante aprendizaje por refuerzo es el control del péndulo invertido. Pensar en el control del péndulo invertido es, bueno, no sé ahora si todavía exista, pero hace muchos, muchos años había un aparatico que usaban en los centros comerciales en los centros sobre todo que era el Segway, usaban mucho la gente de seguridad, yo hace un rato no lo veo. Ese es un típulo de péndulo invertido o en el caso más popular el chavo cuando lleva la escoba en la mano, ese es el péndulo invertido. Bueno, ahora enfoquémonos un poco, digamos, dentro de toda la gama de algoritmos de aprendizaje de máquina, este trabajo particular o este ejemplo que les vamos a mostrar está enfocado en redes neuronales, entonces vamos a hablar un poco más en detalle de las redes neuronales. Básicamente las redes neuronales lo que tratan es de simular el funcionamiento de las neuronas en los seres humanos. nosotros aquí tenemos las X son las entradas, los W son los pesos de esas entradas, el B es un bias, no es un bias, como digamos un offset, pues, digamos, para que pongamos una analogía ahí, y la Y es la salida, ¿cierto? Entonces, básicamente el chiste en qué consiste, que era de pronto lo que hablábamos con César, entonces, escoges un tipo de arquitectura para tu red neuronal, ¿cierto? Y le das unos pesos iniciales, y a partir de unos datos de entrenamiento estos pesos se van a ajustar para que con estas entradas, con este bias y estos pesos te generen esta salida. Podemos mirar un ejemplo, por ejemplo, nosotros podríamos implementar mediante redes neuronales una función I, nosotros sabemos, digamos que este sea X1, me disculpan ahí, hagámoslo con dos, X1 y X2, me disculpan un poquito ahí la letra, entonces, este es un cero, este es un uno, sabemos que la AND es, aquí es un cero, la AND básicamente es todos son cero y solo es uno cuando los dos son uno, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí cero, aquí tenemos uno, aquí tenemos, este es, este es uno, lo que decíamos, básicamente la función de entrenar una red es encontrar estos pesos a partir de la función de activación de la neurona, entonces, vamos a suponer que tenemos una función de activación sigmoidal, la función de activación sigmoidal lo que nos dice es, ahí, 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 este es cero, ¿cierto? Entonces, la función sigmoidal lo que va a hacer es, van a usar un poquito la imaginación, por favor, no me quedó tan bien como hubiera querido, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos cero, ¿cierto? Y exactamente cuando ella cruza en cero vale punto 5, entonces, ella a medida que se hace mayor que cero, cuando x es mayor que cero, se acerca a uno, pues es asíntota en uno, o sea que en el infinito va a valer uno, y cuando es menor que cero, x menor que cero, va a valer cero, esa síntota en cero también en el infinito va a valer cero, entonces lo que debemos buscar es este tipo de pesos que hagan que nuestra salida esté muy hacia uno y muy hacia cero, y jugar también con el vías, entonces, por ejemplo, si nosotros asumimos con un vías igual a 30, ¿cierto? un W1 de 20, un vías de menos 30, un W de 20 y un W2 de 20, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x1, pues, hagámoslo, cuando vale cero, pues estos dos son cero, y esto nos vale menos 30, entonces, pues, está muy al cero, va a ser cero, o sea que con los dos ceros es cero, cumple. Ahora bien, cuando vale 1, x1, entonces esto vale cero, esto vale 1, entonces esto queda en 20, 20 menos 30, yo aprovecho y borro un poquito porque no se va a ver bien, es, 20 menos 30, daría menos 10, sería cero también, entonces, también cumple. Ahora, 20 menos 30, nuevamente, este se hace cero, 20 menos 30 menos 10, también se hace cero, y cuando los dos son 1, vale 20 y 20, son 40 menos 30, da 10 pero positivos, queda más a la derecha del cero, y da 1, entonces digamos que, este es un ejemplo muy trivial, cierto, digamos que es más como para el contexto, y para que entendamos un poco la mecánica, de cómo se ajustan los pesos, y pues, cómo es el funcionamiento de, digamos una red neuronal, entonces, el, a partir de una neurona, se puede implementar una, una función, AN, una función lógica AN, ahora viene la parte, que es borrón, bueno, no sé si tengan preguntas ahí, mientras, bueno, las redes neuronales, tienen, se dividen, digamos, su arquitectura, está compuesta por, capas de entrada, capas ocultas, y capas de salida, dependiendo del número de capas, puede haber, capa, monocapa, como la que nosotros teníamos aquí, una sola capa, multicapa, como estas, ¿cierto? ¿cierto? Y, dependiendo de, de la profundidad, de la capa oculta, entonces, puede haber, superficiales, que es con una capa oculta, o profunda, con muchas, capas ocultas, entonces, es ahí donde empieza, a, a entenderse un poco, el concepto de deep learning, o sea, redes neuronales, con unas capas ocultas, gigantescas, de tal forma, que, se puedan aproximar, se puedan realizar, cálculos, bastante complejos, esta, capa de entrada, es diferente de las demás, si observan bien, estas son, cuadradas, y las demás son, circulares, esto es por qué, porque la entrada, la capa de entrada, no realiza cómputos, sobre sus pesos, las, las que reciben, y no tiene función, sigmo, y pues función de activación, ahorita vamos a ver, el tema de la simulidad, no tiene función de activación, y no tiene, pesos, a que asociarse, pues mientras que, todas estas demás, la capa de salida, y las capas ocultas, bien sea una o más, si tienen función de activación, y si tienen, y, pesos, que calcular, dentro de las, redes neuronales, pues encontramos, muchísimas, muchísimas, redes neuronales, de hecho, a día, pues, diariamente, salen muchas, muchas más, y se van a producir, mucho más conocimiento, alrededor del tema, porque lo que mirábamos al inicio, se está produciendo, y se está investigando mucho, en el tema, entonces, todas difieren, de, el, la regla de aprendizaje, que usan, desde, las más complejas, hasta las más, más sencillas, nosotros, en este caso particular, nos vamos a centrar, en la red neuronal recurrente, básicamente, las redes neuronales, recurrentes, son, redes neuronales, que, realimentan, su, su salida, entonces, cuando este valor, de z a la menos uno, este z a la menos uno, digamos, que sea un n, cierto, si ese valor, la salud, todo de n, es mayor que uno, significa que un nodo, recibe como entrada, el contenido, de un nodo fuente, en un tiempo, de intervalo futuro, entonces, redes con esa clase, de conexiones, son llamadas, redes neuronales, recurrentes, bidireccionales, ellas se usan, son basadas en la idea, de que la salida, en un tiempo dado, no solo dependería, de los elementos previos, en la secuencia, sino también, de valores futuros, la arquitectura, de la red neuronal, recurrente, puede modelar, cualquier sistema dinámico, que es básicamente, lo que queremos analizar, aún está en estudio, no hay, aún falta en metodologías, estandarizadas, para entender, los diferentes tipos, de métodos, y aún también, se está estudiando mucho, en la falta de teoría general, para crear las decisiones, de diseño, esto, en dentro del árbol, o del conjunto, de redes neuronales, no recurrentes, pues está la red, no lineal, autoregresiva, con entrada exógena, o NARCS, esa es una red, dinámica recurrente, y que básicamente, se define, por la ecuación, que están viendo en pantalla, el valor siguiente, de la señal de salida, esta Y de T, va a depender, de los valores previos, de la señal de salida, Y de T menos 1, hasta Y de T menos N, y de una señal, de entrada exógena, V de T, de menos 1, hasta menos N, digamos que son, series de tiempo, cierto, lo podríamos ver, como una serie de tiempo, aquellos que de pronto, han visto, cursos de control, pueden ver, que esto es una, una ecuación, de una serie de diferencias, como de tiempo discreto, bueno, hay muchas aplicaciones, para las redes NARCS, se pueden, usar para realizar, pronósticos, por ejemplo, pronosticar, el siguiente valor, de la señal de entrada, cierto, como un, como un filtro no lineal, en el cual, la salida, es una versión, libre de ruido, de la señal de entrada, también, se puede usar, como lo habíamos mencionado, en el modelado, de sistemas dinamínicos, no lineales, y, pues, aquí, quiero hacer como, un paréntesis, cierto, porque hemos estado hablando, de sistemas no lineales, no lineales, básicamente, un sistema, no lineal, es cuando, no está sujeto, al principio, de superposición, es decir, no se puede expresar, como la suma, de los comportamientos, de sus entradas, o sus descriptores, hay una fórmula, muy sencilla, de hecho, superposición, es lo más caro, para, para, el tema de la, para, los, los modelos no lineales, denme un segundito, que estoy tratando, de, de sacar el, ah, qué pena, creo que, que se cayó la, 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 la pantalla, ¿cierto? Sí, se cayó, sí, sí, espera, es que estaba tratando, de sacar el lapicito, y, y la verdad, no, 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 no lo, no lo pude, no lo pude ver, un segundo, ya la, ya la vuelvo a ubicar, un segundito, ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, de nuevo. Ok, bueno, entonces, eh, sí, eh, ¿están viendo toda la pantalla, o solamente la, sí? Estoy viendo toda, se ve toda. Está bien acá. Ah, el volvión. Ingeniero, si está hablando, tiene micrófono cerrado en este momento. Qué pena, estaba, estaba hablando solo. Ajá, que vuelva a repetir lo que dijiste. Qué pena con ustedes. Sí, les estaba comentando, que básicamente, todo sistema que sea lineal, cumple el tema de superposición, que básicamente es una salida, dependiendo de, de, n posibles entradas, pero, digamos, acotándolo a dos, debe estar, puede representarse como la suma, de los productos de, de algún escalar, por esas funciones. Entonces, tenemos que, y va a ser igual a alfa x, más beta x, más beta z. Entonces, como se sabe por superposición, uno puede hacer cualquiera de estos dos valores, cero, e, y la salida va a ser proporcional a esa que se quitó. Entonces, no sé si es, si es claro. Entonces, el, el sistema que no cumple este concepto de superposición, que sea la suma de los, del producto de un escalar, con la suma de sus señales, de entrada, no cumple, no cumple linealidad, no cumple superposición, y se considera un sistema no lineal. Entonces, podemos pensar en la función, raíz cuadrada, que nosotros sabemos que, la raíz cuadrada de, de a más b, no es lo mismo que decir raíz de a, más la raíz de b. No cumple, la, la, la función de, de superposición. Listo. En cuanto a las NARCs, tenemos dos arquitecturas, la paralela y la serie, o serie paralela. En la serie paralela, digamos que la diferencia entre, para la arquitectura paralela y la serie paralela, es que la serie paralela es más precisa. ¿Por qué? Entonces, ahí se puede, digamos, observar un poco el tema, muy, 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 muy claramente, ¿por qué? Ustedes ven aquí, esta Y gorrito, es la Y estimada, o sea, digamos, la, a partir de la, de la regla de programación, y del número de neuronas, que se, que se colocaron aquí, en la red neuronal, ella va a tomar una, a partir de esta entrada, y esa función, va a tomar una salida. Entonces, esta salida, va a ser una hipótesis, de esta entrada. Entonces, como, como cuando está uno estudiando, y no tiene la respuesta, entonces, pues, usted hizo el procedimiento, y le dio una salida, una respuesta, pero, no sabemos, si esa respuesta es la correcta o no, porque no tenemos con qué compararla. Entonces, es lógico que, pues, si usted sigue estudiando, bajo ese mismo concepto, es probable, que, pues, tenga unos errores altos. Caso contrario, que, si usted tiene, aparte de su salida, tiene también la respuesta correcta. Entonces, si usted tiene la respuesta correcta, puede ajustar su salida, para que coincida, con esa respuesta correcta. Entonces, por eso, se hace mucho más exacta, esta arquitectura que esta, y lo vamos a ver, de hecho, ahora en los ejemplos, se va a notar muy claro, la diferencia de, de los errores, que se producen. Bueno, entonces, hablando de la aplicación, nosotros tenemos que la minería de, pues, podríamos usar esto como, algo de minería de datos, porque estamos extrayendo conocimiento, a partir de unos datos. Entonces, el procedimiento, para hacer una aplicación, de minería de datos, básicamente es, lo primero, son los datos, ¿no? Entonces, a estos datos, debemos hacerle, un preprocesamiento de datos. ¿Por qué? Porque, los datos pueden venir, de cualquier ambiente. Entonces, pensemos en un ambiente industrial, en el que tenemos datos de, una escada, que está recogiendo, en una base de datos, datos de un proceso, pero tenemos un data logger, que lo está guardando en una SD, y tenemos por allá, un archivito de Excel, o unas notas, que ha hecho, manualmente, el operario, de algunos valores, que ha anotado. Entonces, toda esa data que tenemos, la tenemos en diferentes fuentes. Entonces, lo primero es hacer una integración de esos datos. Muchos, de pronto, los datos, no son legibles, o no son número, ¿cierto? Le pueden determinar como un number, o pueden ser de diferente tipo, cereales, perdón, enteros, o flotantes, o cadenas. Bueno, hay que hacer un preprocesamiento, para que todos esos datos, que tenemos, y con los que vamos a hacer nuestro trabajo, digamos, estén limpios, ¿cierto? Ese tema de limpios, es algo que se define, por la persona que está haciendo, la aplicación, digamos, el científico de datos, en ese momento. Esa integración de datos, normalmente, se hace en una data warehousing, que es una data, una bodega de datos. Entonces, hacemos un cubo de los datos, que tenemos en diferentes fuentes, y armamos, mediante OLAB, o diversas técnicas, una bodega de datos, para poder gestionar esa data, mucho mejor. A partir de ahí, determinamos, qué datos son relevantes, para nuestro estudio, o para nuestra aplicación. Pues, se hace un análisis, se realiza la evaluación de los patrones, y se obtiene el conocimiento, para el ejemplo actual, es un modelo, es un modelo, el comportamiento, de un sistema, que vamos a ver a continuación, a partir de esos datos. Entonces, nosotros tenemos una serie de datos, entonces, queremos ver, cómo es el comportamiento, de esa serie de datos, y cómo se asemeja, al comportamiento real, digamos, de ello. Entonces, muchas veces, en el procedimiento, habrá que hacer iteraciones, dependiendo de, si hay pronto, el conocimiento que llegaste, no era lo suficiente, entonces, es probable que, que hayas seleccionado, más los datos, entonces, habría que usar otros atributos, otros campos, otras características, o quizás, de pronto, los datos no fueron, lo suficientemente limpios, entonces, habría que, o el análisis que se realizó, no fue el suficiente, de pronto, la técnica que se escogió, o el algoritmo, no fue el adecuado, entonces, bueno, es un tema iterativo, para llegar a un conocimiento, dependiendo de lo que, se quiera, tomar, bueno, entonces, vamos a hacer algo, de identificación, de sistemas, este es un, levitador magnético, de, cancer consulting, es, básicamente, lo que vamos a hacer, es, ustedes, ¿están viendo ahí bien? o no? Sí, se ve bien. Ok, entonces, básicamente, lo que vamos a hacer, es, este es un ejemplo, de un problema, de series de tiempos, ¿listo? Vamos a tener un, 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 un conjunto de datos, ¿cierto? O sea, aproximadamente son 4.000 datos, de valores discretizados, de, donde, valores pasados, de una serie de tiempos, realimentada, de la posición del magneto, y una serie externa de entradas, que es el control de corriente, entonces, como el control de corriente, que es la entrada, afecta la posición del magneto, entonces, dependiendo de, los 4.000 datos de entrada, y los 4.000 datos de salida, esos se van a usar, para que la red neuronal, simule, el comportamiento dinámico, de ese, de ese sistema, entonces, pues básicamente, vamos a usar redes neuronales, porque son muy buenas, en problemas con series de tiempos, como lo hemos mencionado anteriormente, y una red neuronal, con suficientes elementos, puede modelar de una forma, de una, con una precisión arbitraria, modelos de sistemas dinámicos, no lineales, y se desempeñan, particularmente bien, por eso, por manejar dinámicas, no lineales, entonces, se va a usar la red, de un conjunto de datos, de posición de un, de un levitador magnético, que responde, al control de una corriente, entonces, aquí está, digamos, este es el, para que tengan una idea, este es el, uno de los equipos, que se pueden usar, para el levitador magnético, bueno, entonces, vamos a, primero, evaluarla, en lazo abierto, cierto, en lazo abierto, aquí, aquí vemos la función, de activación sigmoidal, y esta es una función lineal, de activación, pero lineal, entonces, la diferencia, cuál es, que la sigmoidal, como vimos anteriormente, básicamente, discretiza, la entrada, o sea, o te pone cero, o te pone uno, la señal lineal, te permite valores intermedios, entonces, mucho más, para el tema análogo, cierto, entonces, a partir de una función lineal, entonces, te aproxima la salida, entonces, te da un rango de valores, mucho mayor, al que te puede dar, una función sigmoidal, esta es una arquitectura, como lo vimos, paralela, donde tenemos, los datos de entrenamiento, y los datos de, de salida, que son de, de entrenamiento ambos, lógicamente, aquí podemos ver, digamos, la, este es usando MATLAB, cierto, pues un software, que muchos conocen, entonces, aquí, ¿qué podemos ver? nosotros hablábamos, del preprocesamiento, de los datos, cierto, aquí voy a tomarles, un pequeño tip, entonces, ¿cómo se hace, el tema del entrenamiento? que era lo que hablábamos, con César al inicio, entonces, tú tienes, un dataset, por ejemplo, digamos, que se tienen, que se tienen, ah, bueno, yo creo que eso lo puedo, escribir mejor, porque no me va muy bien, con el tema, entonces, digamos que tenemos, que tenemos 100 datos, cierto, nuestro dataset, es de 100, entonces, normalmente, normalmente, depende de la aplicación, pero lo más normal, es que se usen 60% de los datos, en este caso, pues 60 datos, el 60% para entrenamiento, un 20% para validación, y un 20% de prueba, ¿con qué fin se hace esto? pues, pensémoslo como en los, en los ejemplos, cuando uno estudia, para un examen, entonces, si se estudia, siempre, con los mismos ejemplos, pues ya al final, te los vas a aprender de memoria, y los vas a hacer prácticamente, que mecánicamente, el tema es, que es muy probable, el examen que te pongas, no va a ser de uno de esos, bueno, si es uno de esos, pues genial, pero si no es uno de esos, y te cambian una coma, pues es probable, que tu desempeño disminuya, entonces, básicamente lo que hacen es, en este caso del algoritmo, y como se programó, aleatoriamente, divide ese juego de datos, cierto, en entrenamiento, validación y prueba, ¿por qué aleatoriamente? porque si, los tenemos ordenados, o con una distribución, preprogramada, o una distribución específica, puede que no se genere, que se generen errores, en el algoritmo, por ejemplo, que los 100 primeros, los 60 primeros datos, todos, el resultado fue uno, entonces, pueda que la red se entrene, con siempre un resultado en uno, y no es así, o sea, particularmente, en el momento en el que se hizo, el ordenamiento, se ordenó de mayor a menor, o de menor a mayor, y esos 60 recogieron, un comportamiento diferente, mientras que si se hace, aleatoriamente, se va a garantizar, que haya una, que no haya ningún comportamiento, preestablecido, ni distribución de los datos, eso es, básicamente es por eso, entonces, se hace 60% de entrenamiento, 20% de validación, y 20% de prueba, y se usó el entrenador, aquí básicamente, lo que se hace, es optimización, entonces, se va a optimizar, una medida de desempeño, que es el mínimo cuadrado, el error mínimo cuadrado, y, qué función de costo, se va a optimizar, es el level macquart, que es un, es un algoritmo, que se, también se denomina, LDS, espérame aquí, puh, espérame un segundito, que es que no, 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 Listo, entonces, la medida de desempeño, es el, es el mínimo cuadrado, entonces, lo que se hace, es, tener una función de, una función de costo, que se va a optimizar, o sea, que se va a llevar a un nivel, en el que, la medida de desempeño, sea la mínima, el menor, entonces, el, como les venía diciendo, el algoritmo que se escogió, fue el de L. Eben Macquart, que es también conocido, como el método de mínimos cuadrados, amortiguados, ¿Listo? Se usan muchas aplicaciones de software, para resolver problemas, de ajuste de curvas, ¿Listo? Entonces, se usó el Living Macquart, acá tenemos, las épocas, que son, una época es, pasar, un conjunto de entrenamiento, o el conjunto de entrenamiento, porque básicamente, esos 60 datos, van a pasar siempre, pues, siempre que se esté haciendo, el entrenamiento a la red, es una época, es pasarlo una vez, en este caso, se pasaron 198 veces, estos datos, o sea, los datos que se escogieron, para el entrenamiento, se pasaron 198 veces, y, cuando se pasaron esas 198 veces, se hizo, pues, digamos que, muy rápido, y el desempeño fue, de 4.35, y a la menos 7, o sea, un error, en valores de y a la menos 7, el gradiente, estaba, básicamente, como, se puede ver en cálculos, pues, el mínimo de una función, es cuando su derivada, es de 0, o sea, cuando el gradiente, tiende a 0, entonces, la idea es, que este valor, pues, también sea muy pequeño, entonces, vamos a ver los, 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 los resultados, entonces, aquí tenemos, tres curvas, entrenamiento, validación y prueba, entonces, en validación, en entrenamiento, perdón, que es la azul línea azul, el error fue el menor, por lo que decíamos ahora, o sea, si, pues, te pasan 198 veces, los mismos datos, pues, ya te lo aprendes de memoria, y, pues, te vas a, digamos, a mecanizar en el tema, entonces, ya cuando te llega un nuevo set, que es en de validación, entonces, bueno, ya ahí te ajustas, no tienes un error tan alto, pero, pues, lógicamente, vas a tener un error un poco mayor, y, al final, los de prueba, que quedaron en un intervalo, pues, bastante, bastante bueno, estamos hablando de errores de 10 a la menos 4, entonces, este es el comportamiento, o sea, aquí no se ve nada, básicamente uno, cuando la ve la gráfica, no, no entiende muy bien, qué es lo que están graficando ahí, pero, esta es la salida y el objetivo, entonces, la salida que nosotros le dimos a la máquina, está tan bien mapeada, como los errores son en órdenes de, a la menos algo, no se ve una diferencia, de hecho, pues, uno para alcanzar a ver en este punto mayor, esta es la diferencia, entonces, esta línea negra, es la respuesta, y este era el objetivo, que nosotros deberíamos llegar, estamos hablando de errores, pues, es este, el mayor error, que nos llega a punto 1, o sea, son errores muy, 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 muy pequeños, entonces, aquí está la correlación del error, básicamente, hay una línea, un límite de confianza, vemos como, la, fue tan, estuvo tan bien entrenada, que estuvo dentro de esos límites de confianza, tanto la correlación del error, como la correlación con relación a la entrada, ahora bien, vamos a ver el, el caso en el que la entrada, no, no es, pues, es realimentado el, el pronóstico, o la hipótesis que tiene la, la red neuronal, ¿cierto? cuando no le estoy dando, la entrada, correcta, sino que simplemente la dejo que ella suponga, y haga sus, sus asunciones, aquí ya se observa un error mucho más grande, entonces, aquí podemos ver, que el error, estamos hablando de órdenes de 1, hasta 1, 5, entonces, de hecho, ya es visible, en las gráficas anteriores de las respuestas, no era visible el error, y ya en este sí, sí es visible, entonces, fuera lo que decíamos, el error se va acumulando, y se hace, pues, tan, 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 tan recurrente, que, que se, lógicamente, se vuelve un error mucho más grande, más notorio. bueno, y aquí hay una, un resultado, que básicamente, pues, es como de prueba, básicamente, para limitar un poco los, los retardos que tiene aquí, en estos 1 y 2, son unos retardos, entonces, se simuló, quitándole 2, y la respuesta fue, fue bastante buena, la red neuronal, qué pena, no les dije, tiene 10 neuronas, en su capa oculta, y una neurona, en la capa, en la capa de salida, y, bueno, básicamente, esas son las referencias, de las, en las que se basaron, pues, si tengan alguna, alguna pregunta, adicional. Aprovechemos, chicos, para que formulemos preguntas. Sí, yo, y, por ejemplo, al principio, hablabas de todo lo de, la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, entonces, lo que viene a ser, Siri, Cortana, y bueno, todos esos asistentes, ellos, aprenden, por sí mismos, o son configuraciones, o, ¿cómo así? Pues, mira, básicamente, lo que, lo que hacen ellos, es, un, pues, yo aquí, de hecho, tengo un videíto, de, de un, de un, de un robotcito, pues, un seguidor de línea, que hacen con, con, con Arduino, me pareció bastante, bastante interesante, de hecho, no, no, no les mencioné, pero, pero hay, hay, digamos que esto, esto que les mostramos ahora, fue hecho en, en MATLAB, pero, si ustedes de pronto, tienen interés, hay aplicaciones, o hay librerías, de Machine Learning, y de, aprendizaje de máquina, escritas en Python, PyBrain, o Scikit-Learn, también hay para, C, C++, C-Shot, y, en Arduino, TensorFlow, sacó una versión Lite, para, para Arduino, entonces, también sería muy, 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 muy chévere, y en cuanto a lo de la, de Siri, estos, ellos básicamente, ¿qué hacen? Es como, ellos tienen, algoritmos, o sea, ahí volvemos al tema de, no es que sean, inteligencia artificial, ellos implementan, algoritmos de inteligencia artificial, o usan métodos, de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque tienen reconocimiento de voz, entonces, deben tener una, supongamos, pues, una red neuronal, que han adaptado, para que reconozca, la voz de las personas, y aparte de la voz, pues, el texto en la, en la voz de las personas, y aparte de eso, también te hace, bueno, por ejemplo, Netflix, Netflix te hace recomendaciones, a partir de tus gustos, entonces, eso es también, hay métodos, y hay algoritmos de inteligencia artificial, en esos tipos de recomendaciones, básicamente, lo que hay que tener cuidado, es que, no es que sean, inteligencia artificial, ellos, aplican métodos, de inteligencia artificial, no sé si es, si es claro, bueno. Sí, pero entonces, por ejemplo, no me acuerdo bien, cómo es que es el nombre, de la robot, creo que es Sara, no me acuerdo, que es, humanoide, ya totalmente, que es la cara de una mujer, Sofía, entonces, esa sí es, inteligencia artificial, o es lo mismo, son algoritmos, exacto, o sea, es que, no, no, volvemos al tema, de los sweet case words, cierto, o sea, digamos que, la pregunta ahí sería, ¿ella tiene conciencia? No sé si ustedes, de pronto ustedes están muy jóvenes, hace muchos años salió una película, que era el hombre bicentenario, que la protagonizaba Robin Williams, y era un debate, ético y moral, alrededor del tema, o sea, un ser que era robot, y se volvía humano, o sea, que tenía sentimientos, entonces, digamos que, humanizar, este tipo de, 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 máquinas, o de sistemas, o de, equipos, cierto, ahí es, ahí entramos en el tema, de los sweet case words, ya, entonces, tiene conciencia, tiene mente, tiene alma, tiene espíritu, tiene sentimientos, puede pensar, o sea, puede, puede pensar, ahí ya viene un debate, digamos, filosófico, que, pues, habría que tener un tratamiento diferente para el tema, y pues, si quieren, con mucho gusto, pues lo podemos mirar en otro, en otro espacio, porque la verdad no, es, no es, tanto de la técnica, sino ya son otros conceptos. ¿Por qué la inteligencia artificial más que todo se aplica en juegos, en muchos momentos para que aprenda, siempre he visto que todos los estudios muestran como, tal inteligencia la pusimos dentro de tal programa, para que ejecutara tal acción, siempre me preguntó, ¿puede ponerse una inteligencia artificial sin ningún propósito, en algún punto? ¿Cómo así? ¿O crear una? ¿Ella sola se cree? ¿O algo así? No, crear una inteligencia artificial, la cual aprenda mediante, las cosas que explore, pero sin ninguna recompensa. ¿Qué pasaría con ella? Porque siempre he pensado que una inteligencia artificial anárquica, no, no es factible, porque siempre ellas piden un, algo, para seguir, un propósito. Volvemos al tema de las, de las, y de hecho, me gustaría que les quedara, pues, que se lo llevaran para, para su, como su apropiación de la, de la charla. Una inteligencia artificial, no está bien concebida, ¿ya? O sea, es algo que estábamos mencionando, no es que tenga una, o cinco, o tres inteligencias artificiales, no. O sea, inteligencia artificial es una disciplina científica, ¿cierto? Una rama de las ciencias de la computación, bajo la que uno puede decir, es que tiene algoritmos, o aplica métodos, pero no es que tenga una inteligencia artificial, eso, eso quiero que, que de pronto, se lo, se lo puedan llevar, y si quieren, pues, con mucho gusto, a les descomparten el contacto, y podemos mirar el tema, pero no es que tenga una inteligencia artificial, o sea, ella aplica métodos de inteligencia artificial, ella aplica algoritmos de inteligencia artificial, pero no es una inteligencia artificial, eso debe, pues, me gustaría que de pronto, lo, se lo apropiaran. Entonces, bajo ese tema, el, lo que te decía al inicio de la, de la charla, o sea, hay algoritmos evolutivos, ¿cierto? Que permiten, que te permiten ir, progresando a partir de la experiencia, que se, que se puede adaptar, pero ya un tema de, de, como el apocalipsis, digamos, de, de, de matriz, y lo que hablábamos, de, de, de máquinas, controlando el, el tema, no, más fácil es, por ejemplo, hace poco, hace un par de años, hubo un, hubo algo que se llamó, no sé, ustedes vieron de pronto, la película de, duro de matar 4.0, creo que era, o 5.0, algo así, que ella, básicamente, se trataba de ataques cibernéticos, entonces, eso sí ya ocurrió, hubo un virus informático, que se llamó Stuxnet, no sé si ustedes de pronto, lo pueden buscar, STU, XN, que básicamente fue una infiltración de gobiernos internacionales a Irán, entonces, le hicieron un código, un código, una persona, un ser humano, hizo un código, de, de, de virus, que se metió dentro de los PLC Siemens, se, después de hacer unos análisis, inspectores, determinaron que el, el gran porcentaje de víctimas, digamos, del, del sistema, habían sido, en Irán, básicamente, la, las instalaciones de una central nuclear, entonces, eso sí puede pasar, que haya una guerra cibernética, pero más de, por eso era lo que hablábamos de la bomba atómica, o sea, es, hay unas herramientas que se pueden usar, tanto para el bien o para el mal, pero ya depende del, del ser humano, porque, volvemos al mismo punto, o sea, cómo le vamos a atribuir a un equipo, a una máquina, el si está bien o está mal, entonces, ahí entramos otra vez, en el tema de los street case boards, y está bien el debate, pero, pero digamos que no, no podemos entrar en el tema de, 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 de espiritual, conciencia, alma, es darle un nivel de humanización a algo que, sentimientos, emociones, es bastante, es, es un debate bastante interesante, no sé si, si, pero, ¿se puede simular algo que lo replique? Hacer una prueba de Turing, al punto de no saber si tiene alma o no? ¿Cómo? ¿Cómo vos decís si un, si un animal tiene alma o no? ¿Cómo decís si una planta tiene alma o no? Pues digo, o sea, el debate es muy interesante, pero es un debate filosófico, ¿me entiendes? O sea, es un debate en un espacio ya más, por eso, el, 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 el Chinese room, ¿ya? Es, es un filósofo que dice, bueno, listo, ustedes están diciendo que eso es inteligente, pero venga, no es inteligente, él simplemente está siguiendo unos algoritmos que usted le colocó ahí, y ya, es como un chatbot, o sea, cuando vos llegas a un WhatsApp de Falabella o de X compañía y te, te preguntas, me necesito, entonces él te empieza a responder, y, y no es un ser humano, es un programa que está preestablecido y dependiendo de algunas preguntas, él te responde, y ahora algunas preguntas que definitivamente no responde, de hecho, hace un, un par de años, no sé, el, el, el gato Tom, entonces vos le preguntabas cosas y él te respondía, y a veces te podía responder con chanzas, pero, pero ya estaba desvirtuándose del tema, porque no, no le pregunt, le preguntabas una cosa y te respondía con Z, entonces vos, bueno, ¿por qué? Entonces digamos que el tema de, de, de humanizar la tecnología es muy difícil, es tan simple como, como el, el tema de que el dinero no compra el amor, o sea, vos puedes tener, tener compañía y tal, pero no puedes garantizar que te amen, o sea, es un tema bastante interesante. O sea, que entonces la película de, yo robot, la de Will Smith, cae igual en ese debate, yo creo que el protagonista, es el robot, pero actúa como si fuera humano. Volvemos a, ahí, ahí ya hablábamos, en el inicio de la charla, hablábamos de, de Isaac Asimo, entonces Isaac Asimo, determinó las reglas de la robótica, que de hecho también aparecen en la película del, del hombre bicentenario, él dice es que básicamente, ningún ser humano, ningún robot puede atentar con un ser humano, o puede hacer algo que atente contra la vida de un ser humano, y no puede irrumpir las dos primeras reglas, entonces, ahí ya es, básicamente, es, es más de parte de la, del programador, por decirlo de alguna forma, o de la persona que esté usando la tecnología. Para, pero siendo más realista, así que sacando un poco la ficción, si el ser humano consigue aproximadamente, en general, un mínimo de ciento, ciento veinte, creo que fue que leí de IQ, ¿por qué las inteligencias artificiales actuales, no hablo de un programa, sino de en general, distinta cantidad de programas, que ha presentado pruebas de IQ, consiguen 62, 73, no tienen acceso ilimitado directamente al conocimiento, no son directamente la red, donde nosotros ponemos todas las bases que tenemos, y no pueden adquirirlo, o no se puede enlazar a estas mismas? Bueno, César, yo lo que te puedo decir es que, a ver, partiendo del simple hecho de las pruebas de IQ, ¿tú sabes cómo funcionan las pruebas de IQ? O sea, por ejemplo, ¿cómo medís vos que una persona es más inteligente, que otra? ¿Ya? Está demostrado que no hay un solo tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia, ¿me entiendes? Vos podés tener inteligencia en diferentes campos, de hecho, hace esta mañana incluso hablábamos con un par de colegas alrededor del tema, o sea, aquí en Colombia quizás de pronto una cosa que hablábamos con unos colegas que están por fuera del país, y es que el tema de la vocación, ¿ya? Entonces, una persona que es muy buena en matemáticas, ¿cómo puedes decir vos que es más inteligente que una persona que es experta tocando violín? No hay punto de comparación, porque son habilidades diferentes, son inteligencias diferentes, entonces el cerebro tiene el lado izquierdo y tal lado derecho, o sea, no es simplemente negro o gris, ¿ya? O sea, es muy amplio el tema. Una pregunta, ¿podrían, no sé, crear dispositivos, pues bueno, no sé cómo con esa inteligencia artificial, para la guerra, para poder matar seres humanos, prácticamente incumpliendo esa regla que decías de los robots, de la robótica? Bueno, Sí, Gustavo, básicamente las tres leyes de la robótica, entonces, dicen que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño, ¿listo? Esa es la primera, la segunda es, un robot debe cumplir las órdenes, dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera, con la primera ley, que es hacer daño a otra persona, y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley, o sea, por definición, por definición, estas son las tres leyes de la robótica que se definió, que definió Isaac Asimov hace muchísimos años, entonces, digamos que la que me acabas de decir va en contravía de la primera regla, que es que un robot no puede atentar en contra del ser humano, pero ¿qué pasa? ¿quiénes hacen los robots? Los hacemos nosotros, ¿ya? Entonces, entraríamos ahí en un tema ético y moral de la persona que hizo la programación del robot, que es lo mismo que la bomba atómica, o sea, el poder generar, el poder controlar la energía atómica o la energía cuántica, permitió el desarrollo de la energía nuclear, ¿cierto? De la fusión nuclear, de la fusión nuclear, pero hubo gente, hubo personas científicos que también se la usaron para generar el proyecto Manhattan, entonces, digamos que las herramientas están ahí, o sea, vos con un martillo puedes clavar una puntilla o romperle la cabeza a alguien, ya depende vos cómo vas a usar las herramientas, las herramientas las tenés ahí, ahí entramos en un tema que también hace uno de los que es Word, libre albedrío, ¿ya? O sea, todos llegamos aquí a la vida y pues dependiendo de tus prioridades, principios o valores de los principios y valores de las personas, pues, usan o no usan la tecnología para el bien o el mal, lo mismo que hablábamos de la ciberseguridad con Stuxnet, pues es un sistema, ¿cuándo alguien habría pensado que iba a llegar un virus a un PLC? Nadie, pero lo hicieron, entonces, es complejo, a partir de las reyes de la robótica, no habría opción de que eso ocurriera, o sea, a partir de las reyes de la robótica, no existe la forma en la que eso pueda suceder, pero de ahí a que haya algún ser humano que en algún momento quiera hacer algo malo, es muy complejo. Te pregunto, por ejemplo, programas para uno empezar a explorar esta área de la inteligencia artificial, empezar a aplicar algoritmos de redes neuronales, ¿qué programa es manejable en este momento? ¿Y por qué te lo recomendarías? Bueno, Jolpi, muy buena pregunta, les hablaba que dependiendo de las habilidades que ustedes tengan en cuanto a programación, digamos, más que habilidades es a los lenguajes con los que estén familiarizados, por ejemplo, yo no uso Cichar, nunca he usado Cichar, entonces básicamente no usaría una librería de Cichar porque nunca lo he usado, entonces me tocaría aprender desde cero. Entonces, Python, que es un lenguaje muy popular actualmente, tiene librerías como PyBrain y Scikit-Learn, que tienen algoritmos de inteligencia artificial con los cuales se pueden empezar, de hecho pueden hablar también con el profesor Ales Calero, que de pronto les puede guiar con algunas herramientas que ustedes puedan usar, digamos, extracurricularmente, pueden usar TensorFlow de Google, es una muy buena herramienta, y en Python pueden, pues de hecho, brevemente les puedo decir, ustedes pueden instalar Anaconda, ¿cierto? con Jupyter, y con estas dos herramientas ustedes pueden hacer sus propios scripts de inteligencia artificial. Básicamente, ¿qué sucede? O sea, nosotros vimos ahí hay n algoritmos de redes neuronales, por ejemplo, entonces la idea no es que de, no sé, alguno de nosotros haga una red neuronal desde cero, pues se implemente la neuro, no, uno usa una librería que ya tiene implementada la red neuronal, en el caso de MATLAB, por ejemplo, él tiene ya sus algoritmos y sus librerías para el tema del entrenamiento y todo eso, entonces uno se aprovecha de eso, y más bien aplica el conocimiento en problemas, por ejemplo, voy a mostrarles un video de, ahí, espérenme un momentito que, ¿están viendo la pantalla? Correcto, así es. Entonces, miren que este es un robotcito que han hecho con inteligencia artificial con Arduino, entonces miren lo que, él evita los obstáculos con una red neuronal, entonces él tiene su sensor ahí de ultrasonido y va detectando los obstáculos y va girando, miren, fue creado en Python, le hicieron el algoritmo en Python, y con solo nueve entradas aprendió a conducir solo, o sea, le pasaron nueve, nueve, nueve datos y aprendió a manejar, o sea, es, entonces digamos que esto es lo mismo que usa, que usa Tesla, pero pues, pero pues a, a nivel ya mucho más, más, más grande y más industrial, entonces digamos los carros autónomos de Tesla usan pues inteligencia artificial, usan algoritmos de inteligencia. Otra pregunta, ¿cómo ves a Colombia en el tema de la inteligencia artificial? Ya que hablas de la parte de carros Tesla, ya que por ahí escuché que piensan traer, implementar esa tecnología acá. ¿Implementar tecnología de carros? Sí, de Tesla, sí, para traer ya pues ese vehículo acá a Colombia, pues, bueno, volverlo más famoso. Pues el, el carro es comercial, está como en doscientos cuarenta y pico millones de pesos, esta mañana de hecho estábamos hablando, eso con los colegas. Sí, o sea, los carros, los carros, pues el tema ahí nosotros de hecho, pues voy a, voy a aportar un poco de lo que hablábamos y es que ahí depende mucho de la regularización, ¿no? O sea, de las, de las, de las, de las reglas del gobierno, ¿ya? Porque digamos que hasta ahora no está normalizado el tema de conducir solo, o sea, ¿qué pasa si se estrella? Entonces, ¿quién responde? ¿Es culpa de quién o qué? O sea, digamos que ahí tiene que entrar primero el gobierno a hacer una legislación en torno al tema de los carros autónomos. Y aparte que eso también es un plus, digamos, vos compras el carro eléctrico, pero el software para hacerlo autónomo es a par. Pero pues te comento, o sea, un compañero que, que, con el que estábamos hablando esta mañana, él vive en Estados Unidos, y entonces nos compartía que él iba en la carretera, pues en su carro, iba a ciento y pico de millas por hora, y cuando va viendo pasando el carro, y el conductor acostado en la, en el carro acostado, y el carro manejándose solo, pero a cien millas por hora, te puedo decir que más o menos una milla es, una milla son como mil quinientos, mil quinientos metros, si no estoy mal, mil seiscientos, o sea, una milla es uno punto seis kilómetros, estamos hablando de que cien millas, son ciento y sesenta kilómetros por hora, y se maneja solo, entonces, pero también viene la otra, de que en Taiwán, por ejemplo, pues de hecho ha habido muchos accidentes, pero en Taiwán hubo un carro que se selló contra una tractomula, y en ese, en ese país no era, todavía no estaba regularizado el tema del, del, del piloto automático, entonces vino un problema ahí, y en cuanto al desarrollo, aquí se está trabajando, hay, hay muchas, muchas investigaciones, que se realizan en torno a la investigación, el tema de inteligencia artificial, cierto, en la, por lo menos en la, en la universidad ahí, se está trabajando desde hace muchísimos años, en, en temas de inteligencia artificial, hay muy buenos profesores, y hay muy buenos profesionales, te hablo acá en cuanto a la región, en la nacional también se está trabajando mucho, en la de Antioquia también, hay muchas universidades que están trabajando en el tema de inteligencia artificial, por lo que les mostraba al inicio, ya en este momento es un, es un tema de, de actualidad, y es algo que se viene muy encaminado al tema de la, de las transformaciones en la, en la industria, cierto, y ahora todo va a ser mucho más digital en las industrias, entonces eso también es importante, porque de hecho la pregunta que me hacía ahora el compañero de ustedes, de cómo puedo explorar esas, esas, esas habilidades, es muy importante para ustedes, porque ustedes ahora están apenas en el proceso de formación, o quizás saliendo, entonces es muy importante que ustedes adquieran ese tipo de técnicas, y sobre todo el dominio de los conceptos, porque a futuro, en sus campos, en su profesión, en su, en su ejercicio laboral, les van a ser de mucha utilidad, y van a poder aportarle mucho más a su, a su desempeño profesional, y a sus, a sus empresas en las que trabajan. ¿Tiene más preguntas chicos? Yo tengo una pregunta, disculpa, si vos decís que algunas, algunos sistemas utilizan métodos de tecnología artificial, entonces digamos que podemos ahora en la actualidad, como decir que es completamente tecnología artificial, ¿quién va a entender? Sí, pues ahorita hablábamos de los carros autónomos, eso es inteligencia artificial, eso es aplicaciones de inteligencia artificial netas, o sea, el tema de los carros autónomos es algo, sin lugar a duda, lo que les decía de los reconocimientos, y de los, se me escapa el nombre de ese momento, de los, de los que sugieren, digamos de los de la recomendación, de los de la recomendación, o sea, que cuando te hacen recomendación de, de, de algo, ellos, ¿qué están haciendo? Están cogiendo tus datos, ¿cierto? Tus datos, a partir de, de que viste vos en la última vez, en la última hora, de hecho, también se los recomiendo mucho, hay un programa, ese, una, no sé si de pronto lo han visto ya, una, el dilema social, de Netflix, un documental, buenísimo, que habla de, del tema de cómo, a partir de, de tus datos, de tu data en, en redes sociales, te hacen un perfil psicológico, entonces, ese perfil psicológico, no es un psicólogo, que está ahí, mirando como, no, es un programa, un algoritmo, de inteligencia artificial, que te está, a partir de, tu comportamiento en redes, va descifrando, si estás triste, si tienes ansiedad, que, que te gusta, que no te gusta, y así mismo, te va manteniendo, más enganchado, en el, o sea, en aplicaciones de inteligencia artificial, actualmente, muchísimas, muchísimas. Hay más preguntas, jóvenes. Entonces, una cosita, solamente quería decir algo, entonces, podemos decir que la inteligencia artificial, son como algoritmos, que nosotros le planteamos, a una máquina, para que se, para que sepa, qué hacen en el momento de, de, hacer, no sé, de aplicarle una pregunta, o de hacer algo así. Sí, claro. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchas? No, sí, sí, sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Más o menos. Vale, yo quisiera preguntarte, ¿cierto? Pues, ya que es un tema, pues, bastante controversial, y bastante amplio, a modo personal, ¿qué fue lo que te impulsó, a investigar, a fondo, sobre esto? Bueno, primero, voy a responderle a Gustavo, la pregunta de Gustavo era, si, no, sí, como para confirmar, de que sí es, la inteligencia artificial, es más como algoritmos, que se programan, a una máquina, para saber, qué hacen en su momento, de necesidad. Digamos que los métodos, de inteligencia artificial, pueden ser, pues, lo que, lo que veíamos, aprendizaje de máquina, o, aprendizaje profundo, ¿cierto? Dentro de aprendizaje profundo, por ejemplo, hay algo que se llama, aprendizaje profundo, de lenguaje natural, entonces, es a partir de texto, ¿cierto? Entonces, hacen algunas asociaciones, y programaciones, para, generar respuesta, a partir del texto, del lenguaje natural. Entonces, sí, básicamente, sí, o sea, es, por ejemplo, un árbol de decisión, por ejemplo, un árbol de decisión, a partir de una data, ¿cierto? Entonces, digamos, necesitamos, en un banco, en un banco, necesitamos saber, el perfil de riesgo, de cada persona, ¿ya? Entonces, tomamos unos datos, ¿cierto? De esas personas, y unos, unos, unos campos, unos conjuntos de datos, y entrenamos un algoritmo, para que, nos pueda decir, con qué probabilidad, X persona, con este perfil, puede o no, responder por una deuda, ¿ya? Entonces, sí, sí, básicamente, son programas, son programaciones. Y, con relación a la pregunta de Kelly, lo mismo que les compartí ahora, o sea, estas son, las tecnologías, del momento. Entonces, en la medida en la que, pues, había un profesor en la universidad, que, él, él, él habla mucho del tema de investigación, y no sé qué. Entonces, él dice que, que él está desarrollando la tecnología del futuro. No estoy desarrollando la tecnología del futuro, ni estoy en esas, pero, sí me interesa mucho, hacia dónde van, o qué tendencia tiene la tecnología. O sea, en este momento, digamos que, el, el, el programar PLC, es una herramienta, y es una facultad muy interesante, ¿cierto? Y que, a la larga, es muy, se lo digo, desde el punto de vista, de la empresa. Entonces, sí, listo, chévere el tema de, de programar PLC, y no sé qué, y tal, bacán. Pero, pero el tema es, sí, un poquito más, más allá de, 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 de lo, de lo normal, ¿ya? O sea, digámoslo, en el campo laboral, va a haber muchas personas que también, programen PLC, se lo pongo como un ejemplo, el tema del programa de los PLC, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que ustedes tengan una característica, y en el caso personal, un, un elemento diferenciador, ¿cierto? Entonces, ustedes se pueden sentar a preguntar, bueno, en automatización, ¿qué tanto se puede aplicar la inteligencia artificial? Entonces, por ejemplo, el tema de modelamiento de sistemas dinámicos, a partir de inteligencia artificial, o con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, uno dice, ah, bueno, listo, entonces, ¿qué, qué de las herramientas que tengo puedo aportar, cierto? Para generar, o bien sea nuevo conocimiento, o en nuevas aplicaciones. Entonces, lo que nos motivó fue eso, que es un tema bastante vigente, y que tiene un potencial muy, 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 muy grande, y en el cual se puede dar muchas soluciones a muchas problemáticas que, que tiene la industria. Entonces, podríamos aportar a un, al tema de que, de región, bueno, me apasiona un poco el tema de la, de la, de la programación, y me gustó mucho el tema de la inteligencia artificial, complementarlo con el, con el, con la experiencia industrial que teníamos. Ingeniero Johan, hay una pregunta que hizo en el chat de la estudiante Alejandro Roa, la voy a leer, él dice lo siguiente, respecto a la inteligencia artificial, con la robot Sofía, no sé si la conozcas, la robot comprende cualquier lenguaje humano, o sentimiento. Entonces, la pregunta es, ¿eso sería programación, o ya en realidad lo hace el robot misma, o la robot misma de manera autónoma, dando a entender que de verdad se aprende? Sí, Alejandro, te la voy a cambiar al otro palo, cuando vas a hacer un control, cierto, un control PI, el control como arranca, el control arranca, disparado, y pueda que se vaya a un sobrepaso, y luego baje, y llegue a un, menos de un nivel porcentual, y así sucesivamente hasta que se estabiliza, cierto, básicamente es lo mismo, él ya va aprendiendo de los errores, y, y, y va, 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 no es que se vaya reprogramando, sino que los pesos, que era lo que veíamos en la red neuronal, los pesos, se van ajustando, con base en su experiencia, entonces, el programa es uno solo, cierto, pero a partir de la experiencia que ella tiene, y que hace lo mismo los, los algoritmos de, de recomendación, cierto, y, y, y los, los carros autónomos, porque, cómo, ¿cómo, puedes programarle, a un carro autónomo, todas las, N, carreteras que hay en el mundo, con los N símbolos que hay en el mundo, y los N posibilidades de carros que tenga a los lados y tal, no se puede, es físicamente imposible, de hecho, no concebiría una computadora que pudiera hacer eso, entonces, ¿qué se hace? Entonces, listo, mire, este es su algoritmo para que, de hecho, el Arduino lo hacía así, o sea, él tiene un algoritmo, y a partir de sus sensores, él toma decisiones, pero él, él no está modificando su, su algoritmo internamente, algo así, no, él tiene su programa, y con base en su programa, a partir de las entradas que él tiene, él va infiriendo, y entonces, él llega un momento en el que, él para, y se devuelve, y el carro autónomo va a dar lo mismo, en el caso de Sofía, básicamente, ¿qué hace? se interpreta las entradas, a partir de sensores que ella tenga, y genera respuestas, y se va, esos pesos de las redes neuronales, se van adaptando, a las que, la persona que, con la que ella convive, con la que ella convive, o con la que ella comparte, pues, asimila el tema, y el tema de la traducción, y de que sepa lenguajes, pues, digamos que eso, o sea, no, no, no estoy para debatir, del tema de si es inteligente, o no, ya, porque, digamos que, el tema de la inteligencia, es un campo muy amplio, y va más allá, del simplemente hecho, de que habla, o que, responde, o que mueve un brazo, o que mueve el otro, o que pica un ojo, o que levanta la ceja, va mucho más allá de eso, o que, como uno puede decir, que un robot, cien, como puede expresar, una emoción, un robot, o sea, tiene unos, unos motores aquí, y hace así, y sonrió, y eso es que está feliz, es un debate, bueno, quiero hacer ahí una corrección, no era el estudiante Alejandro Ruas, sino Juan David Ruiz, quien te hizo la pregunta, la que acabas de responder, ok, qué pena Juan, yo tengo una cuestión, con un saludo, Joan, felicitaciones, pues, por la presentación, muy interesante, no sé si has escuchado, de pronto, este algoritmo, de la empresa OpenAI, de, el GPT-3, que tiene que ver, con previsión de textos, ahorita se está escuchando mucho, y me parece que es algo, que estoy indagando, y tratando de investigar un poco, el tema de creación de noticias, con base a los datos, y es curioso, porque pues, de pronto, no nos compete tanto a nosotros, del mundo de la ingeniería, este tema de comunicación, pero es increíble, a veces en Twitter, se ha comprobado, que en Twitter, en gran porcentaje, los tweets, están siendo producidos, por este algoritmo GPT-3, y es algo que, yo lo analicé un poco, y me parece muy curioso, la capacidad que tiene este algoritmo, de ver las tendencias, que hay en Twitter, por ejemplo, de noticias, y empezar a armar, y redactar, solo la noticia automáticamente, la redacta, y por eso también, pues, de las que redacta, tiene sentido muchas veces, pero también tiene un porcentaje, de fake news, que le llaman, ¿no? Para sacar como, algunos errores que hay, pero miren que ya hoy en día, hasta uno se puede confundir, si la noticia que está saliendo, es hecha por el hombre, o posiblemente por este algoritmo, que está muy tendencia ahorita, se llama GPT-3, lo pueden investigar un poco. Qué bueno, Juan, la verdad no lo he consultado, pero, pero mírate, que es, básicamente, ¿qué es? O sea, él debe tener un procesamiento interesante, porque, básicamente, es que debe tener un, primero que todo, estar constantemente leyendo, todas las tendencias que tenga, y a partir de esas tendencias, inferir combinaciones, ¿me entiendes? Entonces, decir, no sé, que él vea que la noticia es Trump, y por allá, no sé, Corea del Norte, entonces, se está viendo que hay tendencia de Trump y Corea del Norte, entonces, diga, Trump declaró la guerra de Corea del Norte, ¿me entiendes? O sea, no tiene ninguna veracidad, ni ningún asidero, ni nada, pero, él simplemente cogió lo más, las dos más tendencias, le puso un texto en medio, y ¡pah! O sea, lo digo así como de que ¡pah!, pues obviamente tiene su, su complejidad computacional, pero, pero es, es, es eso, o sea, no es que él, él sepa qué es Trump, o qué es Corea, o si, si puede discernir que lo que va a decir es verdad o es mentira, él simplemente la crea. Chévere, y también es muy curioso, por ejemplo, ver, que ese tipo de algoritmos, pues, están incursionando mucho en el tema, pues, de noticias, pero también quería hacerte una pregunta, no sé si has trabajado con los algoritmos bioinspirados, ¿en qué categoría entra esto entre la inteligencia artificial? Pues, dirá que en la universidad hay un profesor que trabaja mucho con el tema de, de hecho, el mani, el profesor hizo un, 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 como, ah, pues, se los voy a explicar así como, como lo, como lo entendí, o sea, un dispositivo que si te lo, es un, es con nanotubos, de carbono, que es como la phagocitosis, o sea, digamos, es un, un nano, un nanobot, pues, por decirlo de alguna forma, en el cual puedan introducir medicamentos o alimentos, y que te lo metan dentro de la avena, y él mismo vaya y, como digamos, artificialmente, te, te suministre esos, esos, esos virus, o esos, esos virus, esos medicamentos, o esos, esos, esos nutrientes, en las zonas en las que necesitas, o sea, es una, de hecho, Lomo lo patentó, eh, entonces, ellos tienen, eh, trabajan mucho eso de los, de la, de la, de la bioingeniería, de hecho, el grupo se llama bionanoelectrónica, entonces, acoplan mucho de los, de los, de las, de las sistemas de, 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 de algoritmos, de algoritmos genéticos, ajá, y, eso hace parte de la, de la, de la inteligencia artificial, sí, hace parte de la inteligencia artificial, pues, es como te digo, es una, 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 un subcampo de las ciencias de la computación, es, hace parte de, 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 de las algoritmos, que, que se pueden desarrollar en la inteligencia artificial. Muchas gracias, Johan. Bien, Juan. Bueno, muy bien, ¿hay otra pregunta? Bueno, parece que no. Sí, yo. Ok, dale, Andrés. Eh, al llamar, esto, por lo menos, esta robot, Sofía, eh, se tienen que basar, como usted dice, en entradas lógicas de ellos, para tomar las decisiones, ¿no? Esto tiene que ser como, una especie de servidor, especializado para ellos, ¿cierto? o él va recopilando de otros servidores, por lo menos, por así decirlo, y lo ingresa al servidor de él y ahí se va conectando o es un servidor solo para el sistema? Bueno, bueno, ese nivel de detalle, ahí sí debo decirte lo desconozco, o sea, no tengo ni idea cómo lo puedan estar gestionando, digamos que sería interesantísimo revisar si de pronto hay algo de la literatura que hable un poco de la construcción de Sofía. La verdad, lo desconozco completamente, eh, podríamos hacer supuestos, ¿cierto? Pero la verdad no, no sabría decirte si, si es, o sea, creo que debe ser un secreto de, de los, de los que lo desarrollaron, eh, no, no sabría responderte el tema, lo que sí te puedo decir es que, ella debe tener una base de datos, ¿cierto? Una base de datos que se está alimentando constantemente a partir de las entradas que le llegan, ¿cierto? Entonces ella va a ir ahí, volvemos al tema de los, de los, de los recomendados, de las recomendaciones, como en Facebook, por ejemplo, hay veces llega Facebook en un punto en el que ustedes hasta, bueno, a mí me ha pasado por lo menos, eh, que me asombra, porque sin, sin yo decirlo, o pensó, me lo, me lo muestra, entonces yo digo como que, uy, ¿qué pasó? Y mucho también los anuncios en Google pasa, entonces de pronto ustedes no están pensando en eso y le ponen un anuncio de que Palabella sacó el descuento de computadores, y se dice, madre, eso es lo que ha necesitado. Entonces, lo que sí debe tener es una base de datos que la tenga en una, en la nube o la tenga localmente, la verdad lo desconozco, lo desconozco, habría que mirar si ella tiene conexión a internet, entonces es probable que la tenga en la nube, si no tiene conexión a internet es probable que tenga un disco duro de alguna capacidad interno, pero no, ese detalle sí lo desconozco, lo que sí te puedo decir es que debe tener una base de datos que está recopilando información diaria, y a partir de esa información y de esa data está ajustando sus parámetros para las respuestas que tenga, porque lógicamente no va a ser lo mismo tener una Sofía hablándole de una persona a tener una Sofía hablándole de otra persona, o sea, el comportamiento no va a ser igual porque las entradas son diferentes, entonces digamos que, de hecho ahí en la presentación hablábamos algo de aprendizaje reforzado, que es a partir de recompensas, que tiene que ver algo con la psicología conductual, si no estoy mal, si no me falla la memoria, y entonces digamos que, sí, la psicología conductista, entonces, es eso, o sea, la verdad el detalle de cómo está la construcción, no lo tengo, no lo tengo, y si alguno lo tiene, pues sería chéverísimo que lo revisáramos. Es que, esta pregunta me surgió porque, supongamos, en el caso de ella, o en el caso, digamos, en los datos que usted obtuvo en el programa de MATLAB, ¿no? O el programa de, del carrito de Arduino, por lo menos, lo que fue usted y el de Arduino, le metieron entradas ya fijas, que usted tenía, ahí preestablecidas, y él mediante esas entradas, él va aprendiendo, solo mediante esas entradas, entonces, yo digo que, la inteligencia artificial, no se basa en la programación de nosotros, sino del conocimiento que hay en un servidor, supongamos, hay muchos videos de esta rodosofía, que dice cosas que los humanos, que yo no sé qué cosas así, ¿no? Que videos que, uy, está el robot de Ibarg, y todo eso. Yo, por lo que entiendo, y por lo que veo, este tema, es que, hay como servidores, adaptados para ellos, ¿no? Supongamos, el caso de Arduino, este robotsito, está programado, con simples entradas, pero si llegara a haber, un servidor adaptable a él, y usted comienza a entrar, la entrada de, de servidores, que recopile de carros, de automóviles, va a llegar un día, en el que él, digamos, recopile una información, de un accidente o algo, y él piensa que eso es bueno, y suponiendo el carrito, pues está ahí no más, pero él puede ver, un objeto pasar, y se tira delante de él, entiendo que, esto es programable, pero yo digo que, a tal nivel, va a llegar la máquina, solo misma, a optimizarse, dependiendo a la información, que le llegue del servidor, va a llegar un día, en que las entradas, que usted le dio, ya no van a tener, tanta validez, de tanta información, que ella va recopilando, entonces, yo digo que, debería que haber, unas entradas fijas, para una inteligencia artificial, dejar las fijas, dejarle, por lo menos, como dicen, las leyes, de la inteligencia artificial, que no pueden matar, a un ser humano, pero ella, que tal un día, recopile un asesinato, una muerte, y como usted dice, ellos no saben, si eso es bien o mal, y lo haga, entonces, ahí, que, que, o sea, que podemos decir de eso, que, que el robot es malo, o que lo programaron mal, o eso, pero en realidad, puede ser de que, la recopilación de datos, de todo lo que, le entra información, recopiló una cosa, que para nosotros, es mala, pero es la toma, como una simple acción, entonces, yo digo que, por lo menos, Tesla, es un muy buen carro, ¿no? Pero, supongamos, ellos tienen, esa información, basada ya en ellos, si, si, llega algún día, un año, desde aquí en adelante, quién sabe cuántos años más, uno, llegar un día, en que, digamos, uno de esos autos, recopile información, mal basada, y comience, y ocasiona un accidente, y no es que, digamos, sea falla, del propio carro, sino que sería falla, de la información, que está obteniendo, que la está recopilando mal, ¿no? Bueno, Andrés, ahí, ahí, lo que te puedo decir, es lo siguiente, lo que entiendo, es que, él pueda tomar, decisiones, a partir de su experiencia, pero, aleatorias, o sea, lo que estoy viendo, es algo más estocástico, que determinístico, o sea, digamos, a ver, cómo lo podríamos, revisar, miremoslo, con el tema, de los, de los, de los recomendadores, entonces, hay unos algoritmos, de inteligencia artificial, ahí, en esos recomendadores, para, describir, tus gustos, lo que te gusta, lo que no te gusta, a partir de, que estás, por ejemplo, en Netflix, a partir de lo que viste, él te dice, mira, esto te puede gustar, de hecho, ahorita hay una función nueva, que es como algo de shuffle, o sea, él te recomienda algo aleatorio, que basado en tus gustos, te lo recomienda, entonces, ahí vendría, lo que vos decís, entonces, vos decís, que listo, le empieza a llegar muchas entradas, entonces, por ejemplo, en mi casa somos tres personas, entonces, es probable, que él a mí, me recomiende algo, que vio mi esposa, que quizá a mí no me guste, pero está asociada, a mi cuenta, y entonces, me gusta, me pasó mucho en Spotify, por ejemplo, usaba Spotify, entonces, mi esposa, no tenía cuenta en Spotify, entonces, usaba mi cuenta, y le ponía canciones a la bebé, entonces, pues, normal, pero, llegó un caso, en el que a mí, me recomendaba canciones de bebés, pero a mí no me gusta, ¿por qué? porque pues era, él no sabe que era yo, o que no era yo el que la estaba usando, él la tiene asociada, a un nombre de un login, y lo asocia, ¿ya? Entonces, eso es una cosa, otra cosa es que, sin yo haber escuchado, ni haber dado ninguna recomendación, me recomiende, música metálica, por ejemplo, en este momento, te voy a decir, nunca me ha pasado, ¿por qué? porque no está dentro de mis preferencias, yo, cuando empecé con el programa, digamos, con el algoritmo, por decirlo de alguna forma, él estaba en ceros, él no sabía quién era yo, a partir de mis gustos, me empezó a conocer, ¿cierto? Pero hasta ahora, no me ha recomendado nunca, música metálica, porque, él entiende, que si nunca la he escuchado, es porque, nunca la, se me ha pasado, ni por la cabeza, escuchar esa música, es porque, definitivamente, dentro de los gustos, de esta persona, no están, entonces, es lo que vos me decís, ¿qué tal si él empieza desde cero, y empieza a recoger información de todo lado, y, y, y mata gente? Entonces, digo, pero, pero, ¿cuál fue el, el primer punto, para que él, llegara, si es una programación, ¿cómo va a ser, para matar a alguien, o hacer algún, un accidente, o algo así? Entonces, digamos que, ahí entramos en los detalles de la programación que tiene cada, cada, el Tesla, o algo así, que, pues, ni vos ni yo lo conocemos, y pues no podemos entrar en esos detalles, pero, lo que te digo es que, eso de que aleatoriamente, él va a ir cogiendo cosas, y va a ir haciendo vainas, no tiene chance, no tiene chance, por lo que te digo, del Spotify, o sea, él a mí no me va a recomendar vallenatos, por ejemplo, ¿por qué? Porque no he escuchado vallenatos, entonces, si no he escuchado vallenatos, pues, ¿cómo me va a recomendar vallenatos? Me recomendará un reggaetón, o un merengue, una salsa, pero un vallenato no me lo va a recomendar, porque no ha escuchado vallenatos, de hecho, me va a recomendar una ronda infantil, muy seguro, muy probable, pero no me va a recomendar un metal, un trash metal, o música árabe, o china, no sé, o, porque no la he escuchado, un tango tampoco, entonces, no me lo va a recomendar, entonces, digamos que, eso es lo que, básicamente, te podría responder, o sea, eso de que aleatoriamente, él vaya generándose sus cosas, y si hay un momento en el que se enloquezca, de acuerdo a los científicos, y de acuerdo a lo que se ha podido establecer, eso, el apocalipsis de Terminator, o de Matrix, no está conseguido, no está conseguido. Para, escuchando lo que decía mis compañeros, más que otros maestros, cuando un compañero empezó a hablar de que hubo una inteligencia artificial, y constantemente todavía has dicho, reprogramarse una inteligencia artificial es algo un poco irrealista, estaba buscando lo que dijo uno de los profesores, que había dicho que había un código o un algoritmo, el cual estaba redactando tweets, al parecer este algoritmo se llama GPT-2, es el que más ha trabajado y más experiencia tiene, al parecer Sofía, las cosas que ha hecho siempre han sido con un diálogo antes, y luego las adaptaba a conversaciones, o sea que ella comprendía, pero ya usaba cosas existentes. GPT-2 era redactadora, pero GPT-3, actual, es un algoritmo el cual puede programar dentro de Python y JavaScript, de forma muy simple, pero mi pregunta es, ¿es posible hacer que un algoritmo sea consciente de su propio ente, o sea su propio código, y así aplicarse a sí mismo su reprogramación? Porque si puede programar, podría reprogramarse, ya que él es código, es como un médico que se autorreceta. Te la pongo, te la pongo, ¿sabes como cuál? Esto es más como industrial, entonces por ejemplo, vas y programas un PLC y lo montas y tal, y entonces a los días falló, entonces el cliente te llama por decir, porque se reprogramó, entonces, no, o sea no, es como un micro, un microcontrolador, vos un microcontrolador le descargaste el programa, y esa vaina te quedó ahí, por séculos, se culone hasta que las milias, no sé qué escrituras tenga, y se dañe el micro, ¿ya? El programa, o sea, de solo pensarlo en cómo concibir que él se reprograme, la verdad, no sabría, o sea, no sabría cómo haría él para que su código fuente se modificara, entonces, te lo voy a hablar en términos de las redes neuronales, vos en redes neuronales tenés unos parámetros, unos pesos, él puede ajustar esos pesos, ¿para qué? para que tu salida sea mejor, digamos, mejor, pero él no puede decir, voy a crearme una neurona más, ok, y si lo cambiamos, en lugar de él reprogramarse, hacer algo similar, como reproducirse, crear más ías, similares a él, imaginemos que yo agarro GPT-3, porque lo estoy viendo en un video acá, que le enseñaron cosas básicas, en las cuales formula datos muy simples de programación, como Hola Mundo y cosas así, pero es desde cero, no es que tenga ya el acceso anticipado, sería posible darle indicios o refuerzos al punto de que pueda solo enfocarse en programación y en crear y generar códigos funcionales, como tipo, si esto funciona, tal, al punto de que pueda replicarse a sí mismo, constantemente, pero Bení, dándonos un poquito más de contexto en el ejemplo, ¿qué hacía él en GPT-3? En este momento, pues estaba viendo, espérate que ya te lo busco otra vez, sí, una persona llamada DotCCV, es un canal de YouTube, también tiene un blog, él habla de que GPT-3 es una idea la cual puede programar, en eso mismo muestra como programada mediante a Java y mediante a Python, entonces, lo que yo te decía, si GPT-3, digamos que está hecho en lenguaje de programación, mediante redes neuronales, ¿podría programar en Python? ¿se podría programar el mismo en Python? O sea, crear otro GPT-3 en Python. Pues, vuelvo y te digo, la verdad, no sé si exista, o sea, te lo respondo así, no sé si exista, y desde el punto de vista técnico, me parece muy complejo que lo haga, porque pues, tendría que, o sea, tendría que tener una base de datos con todas las instrucciones de Python, ¿cierto? Con todas las sintaxis del lenguaje de programación, y aparte de saber en qué parte del programa hace qué cosa. O sea, la verdad, no lo veo, no lo veo como, como con asidero, tendría que revisarte lo que, el ejemplo que me estás dando, y que si lo hace, me parece que, pues no sé, es el penano, o sea, si el mismo algoritmo se está reprogramando automáticamente, pues no sé, ya me explota la cabeza, la verdad, porque, no se reprograma, o sea, está hecho a base de redes neuronales, pero puede programar, programa ahora actualmente en Java y en Python. ¿El programa, programa en redes neuronales? No, el programa hecho en redes neuronales, programa en Java, en Python. ¿Él hace algo de programación en, ok, ok, sí, ok, ¿está listo? ¿Puede? ¿No se reprograma? No, 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 reprogramarse no, o sea, lo que te dije es, él podría crear otros programas similares a él, pero no en su, no es, no exactamente iguales, porque no están hechos a bases de redes neuronales, sino que imiten comportamiento, es como simular algo. Pues, no, no, lo que te entiendo es que tenés una máquina que te hace programas, es básicamente lo que te entiendo, lo que habría que decir es, ¿qué input le pones? O sea, ¿qué, qué, 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 qué motivación tienen los programas? ¿Sí me entiendes? O sea, bajo qué, el programa que crea es, bajo qué, o sea, lo que te entendía era un desplegar un texto, ¿qué, GPT2, ya te lo dijo un maestro acá de la sala, podía redactar texto mediante lo que leía en Twitter, ¿y, sí? GPT3, mediante a todos los datos de otros, de blogs, y cosas así, de programación, puede crear programas, o sea, sería como redactar programas funcionales, o sea, su propósito es que funcione, ¿ya? Y yo estoy como, tipo, no sé si eso cuenta como reproducirse, porque es un programa que anda en programas, pero, pues, para mí es una, es como una máquina de escribir, ya, sí, claro, no es, pues, no es una cualquier máquina de escribir, porque te hace un programa que además de que funciona, de que es un programa funciona, ¿no? Y entonces, pues, pensalo así, pensad en que tienes, que vos tengas el manual completo de Python o de JavaScript, ¿cierto? Entonces, le metiste todas las funciones, se aprendió todas las funciones, y entonces yo le iba a decir, o sea, el programa te preguntaba, ¿cuál era la motivación? O sea, el programa solo decía, bueno, hoy me voy a programar un texto, hoy voy a decir, hola mundo, o voy a decir, hoy voy a mostrar en pantalla algo, hoy voy a hacer una suma, hoy voy a hacer una resta, ¿me entiendes? O sea, ¿qué input tiene? Entonces, lo que te digo es que él básicamente, pues, tiene una base de datos increíble, y el algoritmo con el que se programó, fue increíble, habría que ver qué resultados tiene aplicando inteligencia artificial, o sea, con una librería de inteligencia artificial, metiéndosela a ese programa, a ver qué generaría, eso sería una cosa bastante interesante. Ok, gracias, ahora ya tengo más dudas, y quiero investigar más. Eso está muy bien. Está bien, César, está bien, buscaba bastante información sobre ese algoritmo, muy chévere. Muy bien, entonces, tenemos más preguntas, profesor Juan Manuel, ¿se va a preguntar algo? Sí, me parece muy interesante, pues, que nos gusta mucho el tema del hardware, yo creo que a todos nos apasiona un poco el tema del hardware, y sabemos que la evolución de la inteligencia artificial, pues, va conforme al desarrollo también que ha habido de hardware, porque esto ahorita, como dice Joan, ahorita se está escuchando, porque ya es una realidad, es una actualidad, pero pues sabemos que esto hace muchos años, se postularon casi todos los teoremas matemáticos que rigen estas técnicas, teorema de Valle, etcétera, eso es viejísimo, pero ahorita, gracias al desarrollo del hardware, desde tu experiencia, y acorde, pues obviamente el contexto donde se vaya a aplicar, en cuanto al hardware, ¿qué nos puedes recomendar? Plataformas en la nube, lo que le llaman cloud computing, Amazon sé que tiene muchos servicios, de prestar, por ejemplo, máquinas virtuales, porque es que, uno de los temas de la inteligencia artificial, es cuando tú corres de tu algoritmo, tienes que tener máquina para eso, entonces, hoy en día, hay un mundo de posibilidades, quisiera saber de pronto, qué nos puedas compartir acerca de ese mundo, el hardware para aplicar la inteligencia, ya sea físico o en la nube, bueno, digamos que básicamente, el tema de usar la inteligencia artificial, o los métodos de inteligencia artificial, como herramienta, es solucionar problemas, entonces, ahí el tema sería, depende, depende de la aplicación, entonces, por ejemplo, el arduino, o sea, un arduino cuesta, no sé, 30 mil pesos, 40 mil pesos, 50 mil pesos, no sé, y puedes correr, algoritmos de inteligencia artificial, entonces, dependiendo del, del, del nivel de, de tu aplicación, cierto, de tu proyecto, de lo que quieras desarrollar, así mismo, necesitarás la máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, MATLA, es un poquito celoso a veces, en cuanto a recursos, en cuanto a memoria, en cuanto a procesador, porque pues son softwares, bastante pesados, que consumen bastante información, digamos que ese, ese algoritmo, si ustedes vieron bien ahí, en las diapositivas, corría como en, en menos de 10, de un segundo, de dos segundos, no recuerdo bien, en la diapositiva, porque era algo muy livianito, eran 10 neuronas, una de una de salida, era algo muy sencillo, quizá de pronto, para hacer lo que pensaba, lo que estaba diciendo César, de un programa, que programe, en inteligencia artificial, aparte de toda la inteligencia artificial, que requirió, de todos los algoritmos, que requirió, para él poder hacer, el transcribir texto, luego hacerlo algo, para que implemente, todos estos otros algoritmos, quizá van a necesitar, una cómputo mucho mayor, entonces, también depende, de la cantidad, de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en Google, en sistemas de Facebook, o Twitter, que, el reconocimiento, de imagen, de Twitter, por ejemplo, que hace, hace mucho, hace un tiempito, un debate, porque el algoritmo, solo reconocía, personas caucásicas, y hombres, masculinas, entonces, si le ponías una femenina caucásica, no te la iba a reconocer, si te ponía un afro, no te la iba a reconocer, entonces, hacían la función, de una imagen, arriba, afro, abajo, caucásico, y te la enfocaban en caucásico, y si hacían, arriba, abajo, caucásico, arriba, mujer caucásica, no te enfocaba la mujer, te enfocaba el hombre, entonces, dependiendo de la aplicación, cierto, de los datos que vas a manejar, la complejidad del algoritmo, también vas a requerir hardware, claro, el hardware, es una ayuda muy importante, de hecho, entre los 60's, y los 80's, hubo algo que se llamó, el invierno de la inteligencia artificial, porque, fue como que se durmió el tema, porque, lo que tú dices, el perceptron, y Adaline, y toda esta teoría, viene desde hace muchísimos años, pero que, el desarrollo, no fue posible, no fue posible hasta ahora, de hecho, la misma tecnología SEMOS, estuvo un tiempo, dormida también, porque, estaban todos los postulados, y todo eso, pero no existía la tecnología, en ese momento, gracias a Dios, la tecnología está, y, y también está, en las oportunidades, ¿no? o sea, porque, el tema del internet, como decías, el cloud computing, es también, un tema muy, muy interesante, y hay algo, que también se está, proyectando también mucho, y son los sistemas ciberfísicos, ¿no? Es como, es como hacer, que la máquina, se hable con la máquina, no es que la máquina, reprograme a la máquina, sino que, la máquina, hable con la máquina, y a partir de esa colaboración, se puedan llegar a procesos, entonces, se habla de manufactura inteligente, y muchas otras herramientas, que, por eso era que, el mensaje de la charla, es más, como eso, que le pasó a César, que se le despertó ese interés, ¿cierto? Y, y le, y pues, a la persona que le gusta, que es como sea y tal, y como, el otro compañero que preguntaba, bueno, ¿qué puedo estudiar? Es eso, muchachos, porque la verdad, esto es lo que se viene, en un par de, de décadas, yo le pongo unos 10, 20 años, entonces, en la medida que ustedes, están todavía muy, muy, muy jóvenes, entonces, en la medida en la que puedan tener, una formación, una preparación, enfocada en temas, que van a estar, 10, 20 años, ustedes van a estar vigentes, en mucho tiempo, entonces, eso a nivel profesional, laboral, aparte que ahorita, las tecnologías, te permiten que, vos podés ser un freelance, aquí en Colombia, con, de una compañía extranjera, eso sí, recomendadísimo el inglés, tienen que fortalecer muchísimo el inglés, y, y ganar en dólares, viviendo en Colombia, entonces, pues, imaginen, ustedes ganando en dólares, viviendo en Colombia, es una cosa absurda, entonces, el internet, les da esa facilidad, de contactarse, comúnmente en el extranjero, hay una página, no sé si de pronto, alguien me preguntaba algo, de los datos, y no sé qué, Kaggle, 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 es una página que tiene, N1000, datasets, de N1000 programas, entonces, ellos mandan, sacan concursos, les dicen, por ejemplo, queremos hallar, el clasificador, de las personas, de las personas, que sobrevivieron a Titanic, y te dan unas características, de las personas, que estaban en Titanic, cuáles eran mujeres, qué edades tenían, en qué tarifa, de qué clase eran, o sea, si eran clase ejecutiva, económica, turista, bueno, te dan varias, tres atributos, y a partir de esos atributos, debes crear un clasificador, que te permita decir, cuál es la probabilidad, que la persona, sobreviva o no sobreviva, ya entonces, a partir de los concursos, vos ganas experiencia, hay unos que tienen dinero, entonces, puedes también ganar dinero, entonces, digamos que hay muchas herramientas, con las que ustedes pueden, pueden utilizar, el tema de, de la experiencia artificial, y pues ahora, el tema de las tecnologías, y lo que les decía, pues lo que veo, es que sus profesores, están muy interesados, también en el tema, y sería bueno, que aprovecharan, pues el boom, y fortalecieran, pues el tema, internamente. Bueno, muy bien, no sé si haya más preguntas, el punto es que, ya tenemos dos horas, siete minutos de conferencia, creo que, el tiempo de las preguntas, superó el tiempo, de la conferencia, por el ingeniero Johan, lo cual muestra, Johan, de que ha llegado, pues al público, muy interesado en el tema, con la inquietud, lo cual está bien, pues yo creo que ese era uno, de los temas, o de los aspectos, pues que queríamos, con la conferencia, entonces, pues quiero agradecer al ingeniero Johan, por su presencia, por compartirnos su saber, su conocimiento, su experticia, en relación al tema, pues de la inteligencia artificial, en primera instancia, relacionado, pues con el modelamiento, para la identificación, pues de sistemas dinámicos, a los estudiantes, alentarlos a que, ya que han tenido, en esta semana, la oportunidad, de conocer, algunos aspectos, relacionados, con la industria 4.0, de lo que nos compartió, el profesor Juan Manuel, el pasado día jueves, que diría yo, complementándose, toda esa información, con la conferencia, esta tarde, pues pueden ver ustedes, que hay, un terreno muy amplio, para explorar, hay un terreno muy amplio, para de hecho, lograr aplicar, todo lo que ustedes han adquirido, hasta el momento, en esas temáticas, en esas tendencias, que se van abriendo paso, que no son nuevas, pero que como decía Johan, hace un instante, de pronto ha llegado, el momento donde, todas esas metodologías, teorías, herramientas, que desde hace varios años, se están implementando, pues ya, hoy de pronto, tienen la forma, de tener, como, un propósito, más claro, para su realización, para su implementación, es como lo que hablábamos, tiempo atrás, en relación al tema, de los carros eléctricos, el concepto no es nuevo, pero, pues, llegó el momento, donde ya, eso se puede materializar, y seguramente, sin tanta resistencia, como años atrás, entonces, esto nos muestra, de que realmente, hay mucho por hacer, que, podríamos decir, que, es, todo un mar, de, de, de cosas, para realizar, con una profundidad, que, de cierta manera, tal vez para nosotros, por ahora, es un poquito desconocida, porque lo estamos conociendo, lo estamos explorando, es mucho, lo que iremos viendo en adelante, entonces, agradecerles a todos, pues, la presencia, agradecerles, desde luego, la atención, el buen juicio, por hacer las preguntas en orden, ya nos queda, entonces, una jornada, casi que, a la mitad, para terminar, de aquí a las nueve de la noche, con las clases que restan, así que, agradecerles a todos, y que sigan en las clases, que les corresponden, y Johan, una vez más, muchas gracias, por, por tu atención, por, por la paciencia, en este tiempo, de preguntas, por la motivación, que has dejado, en los estudiantes, y que el Señor, te bendiga grandemente. No, no, a ustedes, muchísimas gracias, por la oportunidad, y muy, muy chévere, que, 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 por lo menos, no se hayan dormido, qué pena, pues, que, la, 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 la charla era, pues, se había pensado un poco, como una hora, algo así, y, y mira que, pues, fue muy curioso, que genera tanto debate, y chévere, que, que se puedan, dar esos espacios, y, y nada, aquí abierta, para cualquier cosa, que puedan necesitar ustedes, con mucho gusto, en contacto con el profesor Alex, y, y nada, un amigo más, y para lo que puedan necesitar, con, con muchísimo gusto, un placer, y muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, entonces, chicos, ahí les estaba enviando el link, desde que iniciamos la conferencia, para que, por favor, nos colaboren, llenando la encuesta, recuerden que, hay un certificado, esperándolos, por la asistencia, la misma, y así que, tengan una feliz tarde, muchas gracias por todo. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien. Adiós. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.